No me opongo a nada. No hay muralla afuera de esta habitación, aquí no hay prisión. Como último regalo, oye el estribillo en mi canción. Tú vas a llorar y vas a sufrir, cuando tú regreses ya yo no estaré aquí. Tú vas a lamentar, voy a predecir, tú vendrás drogándome, voy a reír de ti. Tú vas a llorar y vas a sufrir, ay, yo te doy luz verde, anda, léjate de mí. Tú vas a lamentar, voy a predecir, ay, con tu ausencia voy a morir. Haz lo que tú quieras, yo te amo, pero tarde o temprano. Como un boomerang, yo te aseguro que regresas a mis manos. Tú vas a llorar y vas a sufrir, cuando tú regreses ya yo no estaré aquí. Tú vas a lamentar, voy a predecir, tú vendrás drogando y yo. Tú vas a llorar y vas a sufrir. Oye mami. Y todo el mundo. Si te gusta el mambo, gózatelo aquí. Pero que si te gusta el mambo, gózatelo aquí. Oye DJ, déjamelo ahí, que ando con mi mami y déjalo ahí. Déjalo ahí, no lo mueva de ahí. Déjalo ahí, no lo mueva de ahí. No lo mueva de ahí. Que bailes todo el mundo y lo que suena aquí. Que bailes todo el mundo y lo que suena aquí. Oye DJ, déjalo ahí, que a mi negra le gusta y déjalo ahí. Déjalo ahí, no lo muevas de ahí Llegó el capitán 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 No te fortifique, déjamelo ahí Ay, déjame, déjamelo ahí Ay, déjame, 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 déjame Ay, déjame, déjame Toma mi mano, no la sueltes nunca más Qué hermoso es cada momento Que me visitas y de mí haces un altar Quiero me lleves más adentro Toma mi mano, no la sueltes nunca más Llévame a un lugar Donde solo tú y yo disfrutemos el momento Te amo mi papá Yo dependo de tu amor Y sin ti yo sé que muero Que muero Oh, yo muero sin ti, Dios Qué hermoso es cada momento Que me visitas y de mí haces un altar Quiero me lleves más adentro Toma mi mano, no la sueltes nunca más Qué hermoso es cada momento Que me visitas y de mí haces un altar Que me visitas y de mí haces un altar Llévame a un lugar Llévame a un lugar Donde solo tú y yo disfrutemos el momento Te amo mi papá Yo dependo de tu amor Yo dependo de tu amor Y sin ti yo sé que muero Llévame a un lugar Donde solo tú y yo disfrutemos el momento Te amo mi papá Llévame a un lugar Donde solo tú y yo disfrutemos el momento Te amo mi papá Yo dependo de tu amor Y sin ti yo sé que muero Tú me viste en mi tormenta Me libraste de la prueba Te llevaste en mi tristeza Me cambió la vida Me cambió la vida entera Me vistió con ropas nuevas Puso aceite en mi cabeza Me hizo un lugar en su mesa Como un padre me desea Tú me viste en mi tormenta Me libraste en mi tormenta Me libraste de la prueba Me libraste de la prueba Te llevaste en mi tristeza Me cambió la vida entera Me vistió con ropas nuevas Puso aceite en mi cabeza Me hizo un lugar en su mesa Como un padre Como un padre Como un padre Tú me viste en mi tormenta Me libraste de la prueba Me libraste de la prueba Te llevaste en mi tristeza Me cambió la vida entera Me vistió con ropas nuevas Puso aceite en mi tormenta Me hizo un lugar en su mesa Como un padre Tú me viste en mi tormenta Me libraste de la prueba Tú me libraste de la prueba Y tengo esa entrada en ti Y tengo esa entrada en ti, Dios Yo tengo esa entrada en ti Yo tengo esa entrada en ti Y encuentro a mí Yo clamaré Y que Dios me salvará Hoy me ayudará Dios me salvará Y tarde y mañana Lo buscaré Y estaré Presente para Él Porque Él permanece fiel Yo clamaré Lo buscaré Yo clamaré Lo buscaré Yo clamaré Yo clamaré Lo buscaré Yo clamaré Lo buscaré Si en cuanto a mí Clamaré a Dios Jehová me salvará Aleluya 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 J. liebe M. ф Sé que Dios me tiene a mí lo mío, yo sé que Dios me tiene a mí lo mío, no me voy a desesperar, no me voy a desesperar, no me voy a desesperar, no me voy a desesperar. Sé que hay momentos difíciles que el diablo quiere inventar, pero estoy a largo de Dios y no me voy a soltar, porque yo sé que Dios me tiene a mí lo mío, yo sé que Dios me tiene a mí lo mío, no me voy a desesperar, no me voy a desesperar. No me voy a desesperar, no me voy a desesperar Es que yo estoy agarrado de Dios Curísimo No me voy a desesperar 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 que sus atletas. aquí tengan aquí tengan su mejor presentación. Gracias. 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 mil pesos para que estudien pero eso no se queda ahí nosotros acordamos con todo lo que están participando aquí como patrocinadores de que el público se merece regalo y mayra le tiene al público rifa valorada en 100 mil pesos de bonos para que estudien tanto almacenes gurabo con universal fitness y nutrisalud también le tienen canata de suplemento deportivo para todo el público que van a participar de una rifa sorpresa pero eso no se queda ahí tenemos por ahí un plasma de 42 pulgadas para ustedes y para todo aquello que se sienten que pertenece al mundo del fic porque comen saludable también tenemos una rifa de una el fryer así que señores para no quitarle más tiempo y darle paso a quien va a dar la formar apertura este evento le presento al señor tony peña que viene a sustituirme bienvenido y gracias por el apoyo buenos días buenos días honorables jueces distinguidos patrocinadores damas y caballeros yo le voy a pedir de nuevo un aplauso pero como se lo merece eddy pilier mis palabras deben empezar con la palabra agradecimiento y satisfacción porque independientemente que en eventos anteriores en los dos eventos anteriores yo ponía una canción pero ahora le diré el motivo de por qué esa canción pero quiero felicitar tanto a eddy pilier y a mayra como a egar lópez y a carlos pérez que son quienes se atrevieron a montar eventos nuevos este año el aplauso para ustedes independientemente de que ustedes vieron parte de los atletas que se nos han ido ahí no están todos si en algún momento alguien recuerda a alguien puede ir pasándonos la información porque no no tenemos los datos a mano de todo lo que se nos han ido pero precisamente precisamente para ir reconociendo reconociendo antes de que se nos vayan algunos de ellos hoy la Federación Dominicana de Fisicoculturismo comienza una nueva etapa reconociendo los inmortales de nuestro deporte y en el día de hoy precisamente vamos a reconocer dos inmortales para nuestro deporte Rafael Cabrera el bronco por favor Rafael Cabrera y no me he dado cuenta si llegó pero aquí tenemos también a Rocío Peguero Rocío Peguero y Rafael Cabrera y Rafael Cabrera aplausos 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 No tengo de sentar, no tengo de sentar Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío No tengo de sentar, no tengo de sentar No tengo de sentar, no tengo de sentar Aunque no tenga trabajo Aunque todo vaya mal Sigo agarrado de Dios Y no me voy a soltar Porque yo sé que Dios me tiene a mí lo mío Gracias, gracias En el desarrollo de los próximos eventos Seguiremos reconociendo Parte de estos atletas Que independientemente Del tiempo que tienen Sin temor a equivocarme Sin temor a equivocarme Puedo decirles que esos son los dos atletas Que más han representado A la República Dominicana Culminando con lo que le decía de la canción Cuando vemos que nuestro camino Se está acercando al final Dios le tiene otro propósito Ahora es que falta mambo Ahora es que inicia nuestra gestión Como presidente para Centroamérica y el Caribe República Dominicana Tiene la responsabilidad Porque no es Tony Peña Sino el equipo de trabajo De la Federación Dominicana Que logra la presidencia de la De Cuidado, Abinadete La presidencia de Centroamérica Y el Caribe Con la autoridad Que me confieren En los Estatutos de la Federación Dejo abierto este campeonato Muchas gracias Muchísimas gracias Al director de la Federación Dominicana De Fisicoculturismo y Fitness El señor Tony Peña Vi muchas sonrisas por ahí De oreja a oreja Cuando se habló de premiaciones Para ustedes Más adelante Le vamos a dejar saber Cuál es la temática De la premiación Y cómo van a poner Ganarse sus premios Llevarse su plasma Su air fryer Así que Atentos Bueno, de inmediato Pasamos a presentar A nuestra mesa de jueces Quienes hoy tendrán La ardua labor De evaluar A cada uno de los atletas Que hará su paso Por esta tarima Saludamos al señor Félix Batista Jerónimo Fuerte el aplauso para él Quien es juez estadista Y juez internacional La licenciada María Josefina Martínez Quien es jueza internacional Saludamos también al señor Ronny López Quien es juez internacional El señor Joel Alexander Quien también es juez internacional Lo saludamos También al señor Alfredo Batista Quien es juez internacional Saludamos también al juez Doctor José Mejía Quien también es juez internacional La doctora Argentina Figueroa Quien es juez estadística La doctora Joesley Fermín Quien es juez nacional La señora Michela Baez Quien es juez de tarima También el licenciado Hugo Montero Quien es juez estadística La señora Francia Baez Quien es juez de tarima La señora Diany Terrero Quien es juez de tarima Bueno y ya vamos a dar formal inicio A lo que ustedes quieren Pero yo quiero que ustedes se suelten Y quiero saber A quienes vienen ustedes a apoyar hoy A quienes vienen De que categoría Quien va a ganar Quien se va a llevar el absoluto Vamos siéntame Pongo una musiquita ahí Porque ya vamos a dar formal inicio A las diferentes categorías Como dije en un inicio Vamos a conocer hoy Categorías totalmente diferentes Así que lo que quiero es que se relajen Que disfruten este evento Porque es un evento sin precedentes Y totalmente diferente Bien Iniciamos con nuestra primera categoría Una categoría que me gusta muchísimo Porque aquí se modela con vestidos Y es la categoría Hernández Modelos 3 Modelos 3 Modelos 3 Modelos 3 Modelos 3 Especialista de acera En tu pasarela Tu sentencia Ay, 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 ay Ay, ay, con tu estilo Matado Ay, ay, ay Ay, ay, por más que un escandado Muchísimas gracias La señorita Maya Hernández Puede colocarse en la línea de atrás Y nos preparamos para recibir A la participante Con el número dos Desde el Distrito Nacional Ella es Esmeralda Balbuena Si eres cortogénica Me típico a mi pasarela Ay, 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 ay Me atas la limbrosa Si eres cortogénica Me típico a mi pasarela Ay, 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 ay Muchísimas gracias Antes a pasar a la línea De competición Que se sienta la bulla ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien, chicas De frente a los jueces Un cuarto de giro Esa es su mano derecha Por favor Un cuarto de giro Se colocan de espaldas Por favor Tres pasos hacia el fondo Del escenario Por favor, chicas Tres pasos Hacia el fondo Un cuarto de giro Un cuarto de giro Hacia la derecha De frente, por favor Tres pasos hacia el frente Vuelvan a la línea De competencia Muy bien, muchísimas gracias Vamos a despedir Con un fuerte aplauso La categoría Fit Model En su primera ronda De competencia Muy bien Y nos preparamos Para abrir Nuestra siguiente categoría Men's Fit Model Así como lo oye Los hombres también Son Fit Model En este evento De inmediato Iniciamos con nuestro Participante Número 3 Con el número 3 Desde Monte Cristi Él es Merlin Manuel Uceta ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias De inmediato Recibimos al participante Con el número 4 Desde Santo Domingo Kenny David Frías ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias Recibimos al siguiente participante Con el número 5 Desde Santo Domingo Oriel Martínez Pérez ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias Recibimos a nuestro siguiente participante Con el número 6 Ervin Janiel Sánchez Muchas gracias Concluimos esta categoría con el número 7 Desde Santiago Él es Manuel de Jesús Mejía ¡Gracias! Muchas gracias Invitamos a todos nuestros atletas A acercarse a la línea de competición Muy bien, un cuarto de giro Esa es su mano derecha, por favor Un cuarto de giro hacia la derecha, por favor Muy bien, de frente a los señores jueces 5, 6 y 7 Queden un paso hacia atrás Un paso hacia atrás Y vamos a poner No, no, ya, ya hay 4 y 3 Muévemelo hacia la derecha Ok, luego el 7 en el centro 7 Le sigue el 6 Y luego el 5 Un cuarto de giro hacia la derecha, por favor De espaldas Un cuarto de giro hacia la derecha Muy bien, vamos a despedir con un fuerte aplauso esta primera ronda De la categoría Fit model masculino Muchísimas gracias Y continuamos con nuestra siguiente categoría del día de hoy Cabe resaltar que es una categoría totalmente nueva Es una categoría donde modelan en pareja los atletas Así que nos preparamos para recibir a nuestra primera pareja Ellos son Iván Samuel Disla y Esmeralda Balbuena Fuerte el aplauso ¡Gracias! 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 Bueno, nuestros atletas se preparan para hacer su paso por tarima Queremos agradecer de manera muy especial a todos nuestros patrocinadores Que han dicho que sí para hacer este evento Que de verdad sin ustedes esto no sería posible Gracias a nuestro patrocinador oficial Gurabo Y a todos los patrocinadores también que se han sumado Dando regalos también Más adelante también los atletas Te llevarán regalos de todos nuestros patrocinadores Y ustedes también Así que pendientes que le diremos las pautas Para nuestra premiación para nuestro público ¿Están listos? ¡Perfecto! Volvemos a llamar a nuestros atletas Nuestra primera pareja de la tarde Iván Samuel Disla y Esmeralda Balbuena ¡Fuerte el aplauso! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias! Excelente, muchísimas gracias a nuestra segunda pareja Y con ellos completamos las parejas de esta categoría Los invitamos a acercarse a la línea de competición Una categoría totalmente novedosa Aquí se modelen parejas, así que para la próxima Los próximos atletas los invitamos a animarse Y buscar su pareja para participar en esta categoría Adelante Muy bien De frente a los jueces, por favor Un cuarto de giro hacia la derecha De espaldas, por favor Un cuarto de giro hacia la derecha De frente, por favor Vamos a pedir con un fuerte aplauso La categoría de parejas fitness Gracias Así que ya saben, busquen su pareja E inscríbanse en el próximo evento No tienen que ser novios Puede ser un amigo, un conocido, quien usted quiera Continuamos con nuestra siguiente categoría Es Junior Men's Physique Y nos preparamos para recibir al atleta Con el número 10 Desde la ciudad corazón Santiago de los Caballeros Él es Nelfi de Jesús Rodríguez ¡Suscríbete! 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 Muchísimas gracias. Continuamos con nuestro próximo participante con el número 11 desde Valverde, Mao, Anical Francisco Núñez. Muchísimas gracias. Continuamos con nuestro próximo atleta con el número 12 desde San Francisco de Macorís. Él es Smarling José Acosta. Edipi Lierro. Muchísimas gracias. Nuestro próximo atleta con el número 13 Desde Santo Domingo Nojir Luz Leonardo Muchísimas gracias Desde La Romana Con el número 14 Recibimos a Loberqui Caudalian Muchísimas gracias Y para completar este grupo de seis atletas Recibimos desde La Romana Con el número 15 Jack Michael Núñez Recibimos a Loberqui Caudalian Recibimos a Loberqui Caudalian When I Met You In The Summer Muchísimas gracias Invitamos a nuestros atletas A pasar adelante a la línea de competición Vamos a darle a la línea de competición Un cuarto de giro hacia la derecha, por favor. De espaldas. Un cuarto de giro hacia la derecha, por favor. De frente. ¡Michela! 13, 14 y 15, un paso atrás. Un paso atrás, solo uno. Los demás se desplazan hacia la derecha. ¡Vamos, mira para acá! Le sigue el 15. 15, 14 y 13. De frente, por favor. Número 10, de frente. Totalmente de frente. De frente. De espaldas, por favor. Cuarto de giro hacia la derecha De frente por favor, de frente ¡Fuerte aplauso para la categoría Junior Men's Pre-Seal! ¡Felicidades! ¡Excelente trabajo! Gracias a nuestros juniors hasta 23 años por estar aquí. Bueno, y ahora sí, continuamos con las féminas. Es el turno de las mujeres hacer su paso por esta tarima y comenzamos con nuestra primera categoría de las mujeres. Bikini hasta 165 centímetros. Con el número 16, desde Santo Domingo, recibimos a la participante Diandra de Los Ángeles. La pausa es aquí, en el huérsme. Vamos por aquí. ¿Qué es esa que yo hago? ¿Qué es esa que yo hago? ¡Oh, ok! ¡Oh, no! Y ahora ando por ahí con los de siempre un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón, grítale de cinco en un clausulón Y ando por ahí con los de siempre un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón, grítale de cinco en un clausulón Y la baba está de cinco, baby pa' adentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos frenar Yo te quiero expresar como si fuera un cuartel Un Airbnb, ya nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como, pa' capernos tú dime cómo Dime si somos o no somos Muchísimas gracias a nuestra participante Diandra de Los Ángeles Para cerrar este grupo de dos participantes Continuamos con número 17 August Eviker desde Santo Domingo Norte Aplauso Mírala bien Ella es la que con el suelo y no le importa con quién A esa tú le suelte el caro y se lo haga con quién Pero mírala bien Pero mírala bien Ella es la que con el suelo y no le importa con quién Con el suelo y no le importa con quién Con el suelo y no le importa con quién Oye para mí o yo que tú Mírala bien que esa gata hipnotiza Ella te chiza Cuando la hipnotiza se combina el boñalón con la camisa Ella es postiza Muchas gracias a nuestra participante número 17 Invitamos a nuestras participantes Bikini hasta 165 A acercarse a la línea de competición Muy bien chicas Un cuarto de giro es a su mano derecha por favor De espaldas Tres pasos hacia el fondo por favor Un cuarto de giro es a la derecha De frente por favor Tres pasos hacia el frente Muy bien vamos a darle un fuerte aplauso A estas dos hermosas chicas De la categoría bikini hasta 166 centímetros Nuestra próxima categoría Fit model en vestido de gala Vuelven a hacer su pasarela chicas esta vez En vestido de gala Nos preparamos para recibir A nuestra primera participante De la categoría Ella es Amaya Hernández Fuerte el aplauso Vuelven a hacer su pasarela chicas esta vez 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 ¡Vuelven a hacer su pasarela chicas esta vez! ¡Vuelven a hacer su pasarela chicas esta vez! ¡Vuelven a hacer su pasarela chicas esta vez! Nuestra siguiente participante Nuestra siguiente participante De la categoría fit model ahora en vestido de gala desde el Distrito Nacional Esmeralda Balbuena ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimas gracias a nuestra participante Número dos de la categoría Fit Model Hermosísimas las dos Ambas son ganadoras Porque están espectaculares La invitamos a pasar a la línea de competición Adelante Muy bien, chicas Un cuarto de giro hacia su mano derecha, por favor Un cuarto de giro de espaldas Tres pasos hacia el fondo, por favor Un cuarto de giro hacia la derecha De frente, chicas Tres pasos hacia el frente Volvemos a la línea de competencia Y vamos a despedir con un fuerte aplauso La segunda ronda De la categoría Fit Model Femenino Bellísimas nuestras concursantes Nuestra siguiente categoría Porque ustedes lo pidieron Las mujeres en vestido de gala Y los hombres, señores Los hombres también Viene la segunda ronda De Fit Model Masculino En traje de gala Así que nuestro primer participante De esta categoría Desde Montecristi Merlin Manuel Uceta Música 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 DJ Música Muchísimas gracias a nuestro participante primer participante de esta categoría continuamos con nuestro siguiente participante desde Santo Domingo, Kane y David Frías Muchísimas gracias continuamos con este grupo Fit Model Masculino en traje y nuestro siguiente participante desde Santo Domingo, Oriel Martínez Pérez Música Muchísimas gracias, Oriel. Continuamos con nuestro siguiente participante en la categoría Fit Model Masculino. Con el número 6, Ervin Janel Sánchez. ¡Que se sienta el aplauso! 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 Adelante. Muy bien. Un cuarto de giro es a su mano derecha, por favor. De espaldas. Cuarto de giro es a la derecha. De frente, por favor. Muy bien, Michela. Cinco, seis y siete. Un paso hacia atrás, por favor. Número tres. Acérquese un poquito más. Ok, gracias. Déjalo así. Está bien. Un cuarto de giro es a su mano derecha, por favor. De espaldas. Cuarto de giro es a la derecha, por favor. De frente. De frente. Despedimos con un fuerte aplauso a la categoría Beat Model Masculino en su segunda ronda. Esta categoría es nueva y novedosa. Los hombres también desfilan con saco. Hoy he escuchado a uno decir en la pose de espalda, pero ahí no hay nada que ver, pero hay que hacerla. Hay que hacerla. Quiero tomar este momento para felicitar a uno de nuestros jueces que de ser juez nacional pasó a ser juez internacional hace poco en un examen que tomó en la ciudad de Miami. David Luciano, por favor, ponesse de pie para quien pida un fuerte aplauso. Quien ya se nombra juez internacional de aquí para las demás competencias internacionales. Continuamos con las féminas, la categoría femenina. Nuestra siguiente categoría, bikini más de 165 centímetros. Con el número 18 recibimos desde el Distrito Nacional, Amaya Hernández. Fuerte el aplauso para ella. ¡Gracias! 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 Más gracias a nuestra primera participante de bikini hasta más de 165 centímetros. Nuestra segunda participante con el número 19 desde el Distrito Nacional. Ella es Esmeralda Balbuena. ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias a nuestra segunda participante que completa el grupo en la categoría bikini más de 165 centímetros. De inmediato la invitamos a acercarse a la línea de competición para dar paso a los jueces a que hagan sus evaluaciones. Adelante. Muy bien, chicas. Un cuarto de giro es a su mano derecha, por favor. Un cuarto de giro y se colocan de espalda, por favor. Tres pasos hacia el fondo. Un cuarto de giro hacia la derecha, por favor. De frente. Tres pasos al frente y regresamos a la línea de competencia. Muy bien, muchas gracias. Vamos a despedir con un fuerte aplauso a la categoría bikini, más de 165 centímetros. Hermosísimas. Continuamos con nuestra próxima categoría, Junior Wellness hasta 23 años. Aquí, a la categoría que les gusta a muchos de ustedes, muchas piernas. Claro que sí. Nuestra primera participante desde Santo Domingo, con el número 20. Ella es Angelis Lebron. Fuerte el aplauso. A ustedes, recordarles que en la parte trasera tenemos un forodun. Ustedes pueden subirse allá, hacerse sus fotos girando. Así que pueden pasar cuando gusten. También tenemos nuestro stand, IDFF Championship. Pasen por allá, háganse sus fotos y no olviden taggearnos como IDFF Championship en Instagram. Así que una vez estén listas, ¿me confirman? Perfecto, continuamos con nuestra próxima participante, con el número 20, Angelis Lebron. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Que aquí se vale tú. Carles para los tígeres. Carles, 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 carles para los tígeres. Carles, 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 carles. Ese es el aplauso. Esto para hablarlo con la punta del pie, pégate más o un chico otra vez. Muchísimas gracias, Angelis. continuamos con nuestra próxima participante desde santo domingo con el número 21 recibimos a estefany gutiérrez arias fuerte el aplauso muchísimas gracias continuamos con nuestra próxima participante con ella concluimos este esta categoría con el número 22 desde santiago ciudad corazón ella es chery nicole pichardo una pelota Muchas gracias Y con ellas concluimos nuestro grupo Wellness Junior Hasta 23 años Hermosísimas Muy bien Un cuarto de giro Esa es su mano derecha, por favor De espaldas Tres pasos hacia el fondo, por favor Un cuarto de giro hacia la derecha, por favor De frente, por favor Tres pasos hacia el frente, chicas Muy bien Vamos a darle un fuerte aplauso a la categoría Wellness Junior ¡Felicidades! Muchísimas gracias a nuestras participantes de la categoría Wellness Junior Hace unos añitos atrás yo tuve la oportunidad de participar en esa misma categoría Pero ni cerca, ¿eh? Ahí hay problemas Así que los jueces, tómense su tiempo Porque tienen muchísimo trabajo Bueno, aprovechamos esta oportunidad para saludar a una personalidad A dos personalidades importantes que nos acompañan hoy en esta edición del IDFF Championship El señor Germán Rodríguez El señor Germán Rodríguez, quien es director de Educación del Ministerio de Deportes Para quienes pido un fuerte aplauso Y también Huáscar Martínez del Consejo Ejecutivo Gracias por acompañarnos en esta primera edición de este campeonato de físico, culturismo y fitness Nuestra siguiente categoría Wellness hasta 158 centímetros Con el número 27 desde San Cristóbal Recibimos a Lucy Bautista Germán ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Muchísimas gracias Nuestra número 23 Continuamos con la participante Número 24 Desde Santo Domingo Ángelis Lebrón ¿Qué no hay ellos? Ella es 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 ¡Ay! Ella sin cara a su flow va a la lleguesta Ella es Ella tiene su frente y también suchista Ella es Ella no nos hace caso, silaim esta botella muchísimas gracias cerramos este grupo con nuestra siguiente participante desde santiago de los caballeros sherling nicole pichardo 2 2 2 2 2 2 Muchísimas gracias A nuestras tres participantes En la categoría wellness Hasta 158 centímetros Hermosísimas todas Excelente trabajo Buen trabajo de los coaches También veo aquí Diferentes nombres de los coaches Que también son parte Importante de esta preparación De los atletas Sin ustedes esto no sería posible Así que felicidades para ustedes De espaldas por favor Tres pasos hacia el fondo Cuarto de giro hacia la derecha De frente por favor Tres pasos hacia el frente Muy bien vamos a despedir con un fuerte aplauso Esta categoría tan bella Wellness hasta 158 centímetros Me gustó ese énfasis ahí Tan bella Muchos de ustedes les gusta Concluimos con nuestras categorías femeninas Con nuestra siguiente categoría wellness Hasta 162 centímetros Recibimos a nuestra participante Recibimos a nuestra participante desde Santo Domingo Estefany Gutiérrez Arias Fuerte el aplauso para ella ¡Gracias! Premiación en cue Sube la música Premiación Premiación en cue Muchísimas gracias Muy bien El señor La chica venga aquí al frente por favor Eddie Piller Premiación en cue Muy bien Un cuarto de giro y se coloca de espaldas por favor Tres pasos hacia el fondo Un cuarto de giro hacia la derecha por favor De frente Tres pasos hacia el frente por favor Muy bien Muchísimas gracias Llamamos al señor Eddie Piller Para que le haga entrega de un reconocimiento Por esta exhibición Felicidades a nuestra atleta Estefany Gutiérrez Arias En la categoría wellness Hasta 162 centímetros Luce tu premio De inmediato De inmediato A nuestras premiaciones Ahora sí Conoceremos Quienes se llevan primer, segundo, tercer lugar, cuarto Quienes son los congraciados de este día En las diferentes categorías ¿Quién gana hoy? Quiero oírlos ¿Quién gana hoy? ¿A quién apoyan? Bueno Pasamos A premiar La categoría Women's Fit Model Vamos a saber Quien se lleva el primer lugar El segundo lugar Se acerca casi, casi La hora De la rifa Ustedes Yo sé que están ansiosos Por saber Cuál es la temática De la rifa Así que les va a sorprender Todo lo que tenemos para ustedes Adelante Estamos listos Invitamos A nuestra categoría Women's Fit Model A pasar A nuestra tarima Nuestras concursantes Con el número uno Amaya Hernández Con el número dos Esmeralda Balbuena A la premiación Atletas de Fit Model Amaya Hernández ¿Y cuál es el nombre De la otra incumbente? Esmeralda Balbuena Y Esmeralda Balbuena Para recibir su premiación Aquí vienen Acérquense a Tarima Hermosísimas Pasamos a llamar ¿Quién gana hoy El primer lugar? Con el segundo lugar Con el segundo lugar Trofeo de plata Para ella Excelente trabajo Excelente preparación El segundo lugar Corre Oficiales Fuerte el aplauso Para ella Excelente trabajo Posa para la foto Puede quedar ahí En la línea de competición Y por supuesto Llamamos a nuestra ganadora Del primer lugar En la categoría Women's Fit Model Esmeralda Balbuena Felicidades a la reina Que recibe su corona Su obsequio Como ganadora Del primer lugar Como toda una reina Fuerte el aplauso Corona en mano Trofeo y todo Levanta tu trofeo Muchas felicidades Categoría Men's Fit Model Invitamos a nuestro grupo Grupo de atletas A acercarse a Tarima Para ser premiados Categoría Men's Fit Model Cuando conozcamos Los ganadores De nuestros premios Absoluto Se sorprenderán De las novedades De premiaciones Que tenemos para ellos Totalmente diferente Algo muy revolucionado En esta primera edición Del IDFF Championship Que marca la pauta De lo que será Muchos eventos más En los años venideros Nuestra categoría Men's Fit Model Los invitamos a pasar ¿Quiénes son ellos? Merlin Manuel Uceta Con el número 4 Kenny David Frías Con el número 5 Oriel Martínez Pérez Con el número 6 Ervin Hanel Sánchez Y con el número 7 Manuel de Jesús Mejía Ya listos Y en posición Pasamos a llamar Al quinto lugar Con el número 7 Manuel de Jesús Mejía Fuerte el aplauso Recibe su premiación Por parte Su medalla Por parte Y su premiación También De parte De nuestros Patrocinadores Oficiales Muchas felicidades Manuel El cuarto lugar De inmediato Pasamos Reconocemos Al atleta Con el número 3 Merlin Manuel Uceta Fuerte el aplauso Muchas felicidades Para él Para él Excelente trabajo Foto Gracias Continuamos Con nuestro tercer lugar El número 4 Kenny David Frías Fuerte el aplauso Recibe trofeo Recibe trofeo Ahí tenemos a nuestros Dos finalistas ¿Quién se lleva El primer lugar? No ¿Quién se lleva El primer lugar? Estamos listos Para conocer A nuestro segundo lugar Nuestro segundo lugar Es Con el número 6 Ervin Hanel Sánchez Recibe trofeo De plata Más un obsequio De nuestro Patrocinador Oficial Universal Fitness Muchas felicidades Y por supuesto Hacemos pasar Al ganador Del primer lugar Con el número 5 Oriel Martínez Pérez Trofeo Trofeo de oro Para él Muy bien Muy bien Ahora solo los atletas Por favor Solo los atletas Todos Júntense un poquito Para la foto Un poquito pegaditos Para la foto Posen Viene la foto Muy bonita Gracias Nos quedamos con Uno, dos y tres Primer lugar Segundo lugar Y tercer lugar Solo con ellos Por favor Uno, dos y tres Ok Posen chicos Posen para la foto Muy bien Muchas gracias Ya están las redes Muchas felicidades Muy bien Muchísimas gracias Kevin Continuamos con la premiación A nuestra siguiente categoría Fit Bears O Parejas Parejas Fit Hacemos llamar A los participantes De nuestra categoría Los participantes Número uno Iván Samuel Dizla Junto con Esmeralda Balbuena Nuestra segunda pareja Diandra de los Ángeles Junto a Ervin Hanel Sánchez Fuerte el aplauso Para nuestras parejas Fit Quienes se la lucieron El día de hoy En esta nueva categoría Totalmente Novedosa Modelar en pareja Nuestra siguiente pareja Muchísimas gracias Estamos listos para conocer Nuestro segundo Y nuestro primer lugar ¿Quién gana? ¿Quién gana? Nuestra pareja Que se lleva El segundo lugar Y por supuesto Felicitarlos Excelente trabajo La pareja Iván Samuel Dizla Y Esmeralda Balbuena Fuerte el aplauso Reciben ambos Merecido trofeo de plata Posen para la foto Y por supuesto Espérense Un reconocimiento Aquí tenemos Un bono educativo De 10 mil pesos Por parte de la IDFF Fuerte el aplauso Ahí está Un plus Para que se motiven A participar En esta hermosa Y novedosa categoría Muchísimas gracias Continuamos por supuesto Con los ganadores De nuestro primer lugar Nuestra pareja Diandra de Los Ángeles Y Erwin Hanel Sánchez Reciben su merecido Trofeo de oro Más premiación De nuestros patrocinadores Y un bono educativo De 15 mil pesos Fuerte el aplauso Para estudiar Cualquiera de nuestros Diplomados En nuestro instituto Atención máquina A nuestro instituto Dominicano De físico Culturismo Y fitness Que contamos Con distintos Diplomados Para usted Prepararse Y convertirse En un genio Del mundo fitness Felicidades Muy bien Ahora nos quedamos Con la pareja Del primer lugar Solamente Para la foto Oficial Muy bien Muchísimas gracias Fuerte aplauso Continuamos Con la premiación De nuestra siguiente Categoría Men's Physique Junior Hacemos pasar A nuestros atletas Nelfi De Jesús Rodríguez Aníbal Francisco Junior Smarling José Acosta Norgilus Leonardo Loberqui Caudal Jan Y Jack Michael Núñez Listos Para conocer Nuestro sexto lugar Excelente trabajo Conocemos de inmediato Nuestro sexto lugar Corresponde Al participante Con el número Trece Norgilus Continuamos Continuamos de inmediato Con nuestro quinto lugar Corresponde Al atleta Con el número Quince Jack Michael Núñez Fuerte el aplauso Con un obsequio Por parte De nuestro patrocinador Universal Fitness Muchas felicidades Excelente Continuamos Con la premiación Y conocemos Nuestro cuarto lugar Que corresponde Al participante Con el número Catorce Loberbi Loquerbi Caudal Jan Fuerte el aplauso Para él Quien también Recibe su medalla Y su obsequio De Universal Fitness Pasamos a conocer De inmediato A nuestro tercer lugar Corresponde Al atleta Con el número Doce Es Marlin José Acosta Felicidades Acérquense más Al centro Nuestros dos Últimos Participantes Que entre ellos Está el primer Y el segundo Lugar De la categoría Men's Physique Junior Levanta tu trofeo Y tu bono Educativo Muchas felicidades Bueno Pasamos a conocer A nuestro segundo lugar Quien de inmediato Da paso Al primer lugar Con el número Nuestro segundo lugar Con el número 11 Aníbal Francisco Núñez Muchas felicidades A nuestro segundo lugar Trofeo de plata Bono educativo Y obsequio Y obsequio De Universal Fitness Levanta tu trofeo Orgulloso De tu segundo lugar Y por supuesto Hacemos pasar A nuestro campeón Nelfi de Jesús Rodríguez Muchas felicidades A nuestro campeón Del primer lugar Muy bien Vamos pose de foto Muy bien Muchas gracias Los atletas Se unen un poco Quédense ahí todos Se unen un poquito Se unen un poquito Faltan más fotos Eso es Posando ahí Con una sonrisa Muy bien Muchas gracias Nos quedamos con el atleta Del primero Segundo Y tercer lugar Primero Segundo Y tercer lugar Se quedan ahí Pose para foto Por favor Muy bien Muchas gracias Nos quedamos Con el primer lugar Primer lugar Pose para foto Excelente Muchísimas gracias De inmediato Pasamos a la premiación De las femeninas Nuestra siguiente categoría Bikini Hasta 165 centímetros Hacemos llamar A nuestras participantes La atleta Con el número 16 Diandra de los Ángeles Con el número 17 August Eviker Adelante Hermosas Las dos Excelente trabajo Bellísimas Conocemos de inmediato Nuestro segundo lugar ¿Quién gana? ¿Quién se lleva el premio? Hermosas Las dos Excelente trabajo Pasamos a conocer Nuestro segundo lugar Pertenece a la atleta Con el número 16 Diandra de los Ángeles Muchas felicidades Excelente trabajo Recibe trofeo de plata Y un bono educativo Por parte de nuestro Instituto Dominicano De físico Culturismo Y fitness 10 mil pesos En bonos Muchísimas gracias Y felicidades Y por supuesto Hacemos pasar A nuestra campeona August Eviker Felicidades para ella Así mismo Hermandad Amor Esto es una competencia Amistosa Recibe también Premiación De nuestra patrocinadora Clavel Collection Nuestros patrocinadores Y otro bono educativo De 15 mil pesos Muy bien Solo los atletas Por favor Solo las atletas Solo las atletas Para la fotografía Por favor Ayúdenla Sí, gracias Por favor Por favor Por favor Por favor Gracias Don Tony Ayúdenla Por favor Gracias Muy bien Muy bien Unidas Bellísimas Excelente Excelente Nos quedamos Solo con la del primer lugar Por favor Excelente Muchísimas gracias Felicidades Para ambas Felicidades Bueno Definitivamente Nuestros patrocinadores Y organizadores Han votado la casa Por la ventana Con estos premios Gracias de corazón A todos nuestros patrocinadores Por ser parte De esta primera edición Continuamos Con nuestra premiación En la categoría Wellness Junior Hacemos llamar A nuestras participantes La atleta Con el número 20 Ángelis Lebrón Con el número 21 Estefany Gutiérrez Arias Y con el número 22 Shirley Nicole Pichardo Gracias Nuestra categoría Bikini Hasta más de 165 centímetros Nuestra participante Con el número 18 Amaya Hernández Con el número 19 Esmeralda Balbuena Tómense de las manos Ahí como buenas hermanitas Como fuera un certamen Porque es un certamen Una hermosa premiación Pasamos de inmediato A conocer a nuestra participante Ganadora del segundo Lugar Con el número 18 Amaya Hernández Fuerte el Educativo de 10 mil pesos De uno de nuestros patrocinadores Por supuesto Hacemos llamar Adelante a nuestra campeona Fuerte el aplauso Para Esmeralda Balbuena Pichardo Pichardo Hermosísimas Conocemos nuestro tercer lugar Todas son ganadoras Son ganadoras del primer lugar Pero hay que elegir una Hay que elegir tres lugares Y nuestro tercer lugar Del día de hoy Es para La atleta con el número 22 Sherlyn Nicole Pichardo Fuerte el aplauso Recibe su trofeo de bronce Su bono educativo de 5 mil pesos Gracias al IDFF Muy fuerte el aplauso para ella Excelente trabajo Y por supuesto Aquí quedan nuestras dos participantes Entre ellas se encuentra el segundo Y primer lugar Nuestro segundo lugar En la categoría Wellness Junior Es para ¿Para quién? Ajá Nuestro segundo lugar Se lo lleva la atleta Con el número 21 Stephanie Gutiérrez Arias Muchas felicidades Excelente trabajo Trofeo de plata Más bono educativo De 10 mil pesos Posada para la foto Y hacemos llamar A nuestra campeona En la categoría Wellness Junior Ella es Angelis Lebrón Excelente trabajo ¡Suscríbete al canal! Gracias Recibe también premiación Por parte de nuestro patrocinador Clavel y Sport Felicidades Nos quedamos con la del primer lugar Levanta tu trofeo Y muchas felicidades Excelente trabajo ¡Suscríbete al canal! Continuamos con nuestra siguiente categoría En esta etapa de premiaciones La categoría Wellness Hasta 158 centímetros Llamamos a nuestras finalistas Con el número 23 Lucy Bautista Germán Con el número 24 Angelis Lebrón Y con el número 25 Cherlyn Nicole Pichardo Hacemos pasar a nuestras siguientes concursantes Que pertenecen a la categoría Wellness Hasta 158 centímetros Y con esta premiación Concluimos esta primera etapa De premiaciones Con el número 25 Con el número 25 Con el número 25 Cherlyn Nicole Pichardo Número 23 Lucy Bautista Germán Y con el número 24 Angelis Lebrón Por favor pasar Al área de competencia Pasamos de inmediato A conocer al atleta Que se lleva Este día El tercer lugar Tercer lugar En la categoría Wellness Hasta 158 centímetros Pertenece Al atleta Con el número 25 Cherlyn Nicole Pichardo Fuerte el aplauso para ella Quien recibe Trofeo de bronce Más bono educativo De 5 mil pesos Nuestras dos finalistas Entre ellas se encuentra Nuestro primer y segundo lugar Nuestro segundo lugar Pertenece A quien Nuestra atleta Que se lleva hoy Trofeo de plata En el segundo lugar Es la atleta Con el número 23 Lucy Bautista Germán Felicidades para ella Se lleva Su trofeo de plata Más 10 mil pesos En bono educativo Bueno Una vez más Hacemos llamar La campeona Del primer lugar Ángelis Lebrón No te olvides de mí Mira qué lindo estoy Soy como soy Un chico malo En inglés No te olvides de mí Mira qué lindo estoy Si tú no estás No te declaras Que me voy 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 Muchísimas gracias Dejamos Dejamos solo Las atletas Para la foto Solo las atletas Levanten su trofeo Para su foto Oficial Hermosísimas Y nos quedamos Solo con el primer lugar Muchas gracias A nuestra campeona Ángelis Lebrón Bueno y como les comenté Al principio Este es un evento Totalmente diferente A lo que Para la ejecución De competencias Y por supuesto Nosotros le traemos Hoy Música En vivo Claro que sí Así como lo oyen Traemos un músico Que viene a deleitarnos En breves minutos Venimos con música En vivo Tenemos categorías Nuevas Más premiaciones Música En vivo Así que Para el próximo año Necesitamos Que usted también Sea parte Del stage De atletas Y que venga aquí A participar Con nosotros En la segunda edición El próximo año Del IDFF Championship Bueno Estamos listos Para recibir Al músico profesional Quien es Campeón Absoluto De la categoría Memphis Musculado En Lima Perú En el pasado Mister América Nos interpretará El tema Carles Whipper Y fuerte El aplauso Para recibir A Justo Reyes Gracias Peque Peques Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. con el video. Y una vez... Vamos a pedir un poquito... un poquito de silencio... porque... y... y... hoy... están evaluando... y... para que... sea... y... en el... en el... record... recordamos... que esta... y... 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 muy bien... muchas gracias... vamos a quedar... vamos a dividirlo en dos... vamos a dividir... en dos grupos... para una mejor evaluación... entonces... en frente se van a quedar... veintisiete... veintiocho... veintinueve... treinta... treinta y uno... Los demás pueden ir al fondo. Colócalos en el centro, por favor, Michela. Colócalos en el centro, por favor. De espaldas. Un cuarto de giro hacia la derecha, por favor. De frente. Muy bien, muchas gracias. Ahora el siguiente grupo. ¡Muy bien! Cuarto de giro hacia la derecha De espaldas Cuarto de giro hacia la derecha De frente por favor Muy bien, muchas gracias Todos a la línea del fondo ¡Vamos! 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 Bueno, mientras los jueces evalúan y se toman su tiempo para evaluar cada uno de los participantes, no quisiera dejar de pasar la oportunidad para felicitar. Y reconocer que por eso es que me gusta tanto este deporte, porque sus atletas siguen demostrando que el cielo es el límite y que los límites solo están en la mente. Quiero un aplauso. Solo están en la mente que todo es posible cuando hay disposición. Muy bien, por favor a la línea de enfrente El atleta número 27 El atleta número 27 31 Número 30 Cámbialo de posición, por favor, Michela Pon 30, luego 31 Número 32 Número 32 Número 37 Número 37 Un cuarto de giro hacia la derecha, por favor Número 37 De espaldas Cuarto de giro hacia la derecha De frente a los jueces De frente a los jueces Muy bien, muchísimas gracias Continuamos con el atleta número 28 29 33 34 35 Y 36 Gracias Ahora, ahora Un cuarto de giro hacia la derecha, por favor De espaldas Cuarto de giro hacia la derecha Cuarto de giro hacia la derecha Muy bien, de frente por favor De frente Muy bien Pueden unirse al fondo con el primer grupo, por favor Muy bien Y desde esa posición Vamos a darle un fuerte aplauso Para despedir Esta categoría Que estrenamos hoy en día Men's Physique Clásico Muchas gracias Excelente trabajo Felicidades para todos nuestros atletas Un segundito, Junior Solamente Porque Precisamente Hola Gracias Independientemente Tina Que tú no mire para atrás Pero seguimos Este En nuestra federación Hay dos miembros De los que iniciaron En el comité ejecutivo Que precisamente Están de cumpleaños Pues vamos a cantarles Cumpleaños feliz José Mejía Y Edi Piliel Por favor Vengan por aquí Los dos Te enseñaste de alegría Y traigas paz a tu alma Para mí siempre es lo mismo Un año menos que un año más Por eso yo te deseo Hoy en tu día Felicidad Un año más de día Y traigas paz a tu alma Para mí siempre es lo mismo Felicidades Para nuestro director de evento Edi Piliel Y nuestro otro festejado Pase por aquí Vamos con el aplauso ¡Gracias! 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 No nos permiten fuego aquí Le vamos a deber las velitas Y me da nada Para que pases Cumpleaños feliz Cumpleaños 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 Feliz Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que deseamos aquí, cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz. Cumpleaños, 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 cumplea una rifa. Dijeron, ah, espérate, yo no me voy. Yo sé que muchos de ustedes querían, desde que su atleta pasó, se querían ir, pero no. Quédense aquí porque tenemos una rifa. Todos están sentados. Necesito que todos ubiquen una silla, que se sienten en su lugar porque abajo de su silla hay un número. Busquen el número que está debajo de su silla. Vamos a ver. Por eso tienen que tener su silla fija. No se pueden mover de silla. Vamos a ver, encontrarnos su número. ¿Cómo que no? Oye, primero rifa, un bono de 10 mil pesos. Dile que no son todas las sillas que tienen los números. Oh, me informan que no son todas las sillas que tienen números. Vamos, vamos. Instituto Dominicano. Y el ganador del número 74. Número 74. ¿Quién tiene? Aquí tenemos una ganadora. Fuerte el aplauso para ella. Favor acercarse por aquí. Venga usted. Ah, pero es una de nuestras atletas. Ah, pero usted tiene mucho dinero en bonos. Pero usted va a hacer una carrera universitaria. Felicidades para ella. Se lleva su bono de 10 mil pesos para estudiar en el Instituto de Físico, Culturismo y Fitness. Continuamos con nuestro próximo premio. Otro bono de 10 mil pesos para el número 89. Número 89. Se lleva su premio el día de hoy. ¿Dónde está el número 89? ¿No está? Bueno, seguimos con otro número. Igual el bono de 10 mil pesos para el número 76. Número 76. Número 76. Levanta la mano a la una. Levanta la mano a las dos. A las tres. Cogemos otro número. El número 73. Número 73. Allá atrás. Tenemos el número 73. Número 73 a la una. Ok. Fuerte el aplauso para él, quien se lleva un premio de 10 mil pesos para estudiar en la IDFF. Excelente. Gracias. Recibe su bono por parte de una de nuestras modelos. excelente. Continuamos con nuestra rifas. Ok. Perfecto. Tenemos otro bono para el número 79. Número 79. Número 79 a la una. Allá tenemos nuestro número 79. Felicidades. Pase por aquí a buscar su bono de 10 mil pesos. Venga, con ánimo, con ánimo. Pero usted acaba de ganar. Una sonrisa que acaba de ganar un bono de 10 mil pesos para estudiar en la IDFF. Adelante. ¿El número? Gracias. Continuamos con otro bono de 10 mil pesos para el número 34. Número 34. número 34. Número 34. Número 34 a la una. Número 34 a la dos. Número 3. Tomamos otro número, el número 83. Número 83. Allá viene. Felicidades. Se lleva un bono de 10 mil pesos para estudiar en el IDFF. Pase por aquí a buscar su premio. muchas felicidades. Continuamos con otro número y otro bono de 10 mil pesos para el número 75. Número 75. Número 75. ¿Tenemos el número 75? ¿Sí? ¿Sí o no? Perfecto. Aquí tenemos el número 75, ganador de su premio. 10 mil pesos en bonos. Muchísimas gracias y muchas felicidades para usted. Continuamos con más premiaciones. El instituto ha votado la casa por la ventana. Preocupado porque ustedes todos adquieran conocimientos de fitness. Continuamos con nuestro próximo número. Ok. Perfecto. Perfecto. Recordarles que el ticket de la rifa es el adhesivo que se encuentra debajo de su silla. Si usted encontró un adhesivo, ese es el que se trabaja para la rifa, no el ticket de entrada. ¿Ok? Bien. Continuamos con el número 81. Número 81. Allá atrás lo tenemos. Felicidades para él. Encontró su número 81 y se lleva también un bono de 10 mil pesos. Pase por aquí. Felicidades. Tenemos otro ganador de 10 mil pesos en bonos. El número 50. El número 50. Si encontró el número 50 debajo de su silla. ¿No? Número 50 a la 1. Número 50 a las 2. Número 50 a las 3. Continuamos con otro número. El número 100. 50. Tenemos el 50. El número 50. Si lo tenemos, pase por aquí a buscar su premio. El número 50. El número 50. El número 50. Si lo tenemos, pase por aquí a buscar su silla. El número 50. Si lo tenemos, pase por aquí a buscar su silla. El número 50, continuamos con otro número, el número 100. Número 100 a la 1, número 100 a la 2. Continuamos con el número 88. ¿Alguien encontró el número 88 debajo de su silla? 88 a la 1, 2, 3. Continuamos con el número... Tiene que agilizar. Por favor, pasen allá por la mesa de los trofeos. Bueno, y ahora continuamos con otro premio para ustedes, nuestro público. Gracias a uno de nuestros patrocinadores oficiales, Vimo Gallery. Hacemos pasar, por favor, al representante de Vimo Gallery hacia la mesa de los trofeos. Quienes harán entrega de un premio espectacular para uno de ustedes. Nuestros representantes de Vimo Gallery, por favor. Vimo Gallery, electrodomésticos, celulares, Airfryer. Todo para ustedes trae un premio súper, súper especial. Así que agarren su tic... Ok, continuamos. Vamos a abrir el ron para recibir un recable especial de Vimo Gallery. Ok. Bueno, queremos hacer llamar a uno de nuestros atletas inmortales que fue premiado hace un ratito, pero queremos también otorgarle una premiación por parte de nuestra gente de Vimo Gallery. El Bronco se lleva un Airfryer para su casa. Nuestro querido atleta inmortal, El Bronco, pase por aquí a recoger su Airfryer. Nuestro querido atleta inmortal, El Bronco, pase por aquí a recoger su parte de nuestra gente de Vimo Gallery. El siguiente número premiado es 98. Número 98, número 98, número 98 se lleva un smartwatch. 98 a la 1, 2, 3. ¿Continuamos con otro número? Sí, 98. Ah, pero no dicen nada. Gracias, perfecto. Se lleva su smartwatch con nuestros representantes de Vimo Gallery. Uno de nuestros patrocinadores oficiales. Felicidades. Continuamos con más regalos para ustedes. Busquen bien en su silla, levántenla otra vez. Chequen a ver. Si no hay nadie en la de al lado. Se hacen locos. Ay, ay, ay. Aquí tenemos una bomba de aire para gomas de vehículos. Y se premia el número 70. Número 70. Número 70. No tenemos número 70. Número 70 a la 1, 2, 1, 1, 1, sí, no. Próximo número, 69. Número 69. Uepa, se lleva aquí su bomba para gomas de carro. Felicidades. ¿Me da el tiquecito, por favor? Gracias. Gracias a nuestra gente de Vimo Gallery, nuestro patrocinador oficial, se lleva su bomba para las gomas. Cero goma vacía, cero goma pichada. Continuamos con otros regalos para ustedes. Una olla arrocera por parte también de nuestra gente de Vimo Gallery. Y el número premiado es el 71. Busque bien ahí esa silla. Desármela. Número 71. Perfecto, ya lo tenemos, nuestro ganador. De su olla arrocera. Cero arroz apatado, cero arroz pegado. Gracias. Su olla arrocera por parte de Vimo Gallery. Muchas felicidades. Continuamos con otra olla arrocera para ustedes. Y el número premiado es el 91. Número 91. Vamos, Raymond. Se va a hacer arroz bueno a partir de hoy. Cero arroz apatado. Gracias a nuestra gente de Vimo Gallery. Se lleva su olla arrocera. Bueno, ahora sí se pone bueno esto porque llegó el turno de un airfryer. Pero no cualquier airfryer. Una freidora de aire tremenda para que usted haga sus pollos, sus carnes, sin grasa y saludables. Se lleva el airfryer el número premiado 38. Por allá tenemos nuestra ganadora del airfryer. Gracias a Vimo Gallery. Venga a buscar su freidora de aire. Muchas felicidades. Permítame el ticket. Gracias. Se lleva su freidora de aire. Bueno. Tenemos un premio mayor. Tenemos un plasma de 42 pulgadas. ¿Quién se lo lleva? Oren. Pongan sus plegares a ver si llegan. Tenemos aquí, gracias a la gente de Vimo Gallery, nuestro plasma. Ahora es que se va a ver serie, de verdad. Lilian. Lilian. Corrección. 43 pulgadas. Perdón. 43 pulgadas. Por una pulgada hay que aclarar. 4K. 4K. Totalmente. Un Smart TV para que vea sus series y conecte internet. Ahora, ponte en oración porque gana el número 86. No. Sí. ¿Cómo? Pase por aquí a buscar su plasma. Sí. Se llevó el plasma a nuestro querido coordinador. Felicidades. Mira que llegó acá diciendo, oh, pensaba que era 98 porque si no ganaba la friadora. Ajá. Con fin ganó la televisión. Se lleva su... Su televisión Smart TV de 43 pulgadas. Gracias. A Vimo Gallery, fuerte el aplauso. A ver Next Fleet, Disney, HBO y todo lo demás. ¿Nos quedan más regalos? No oraron lo suficiente. El coordinador sí. Puso su plegaria. Bueno, aquí tenemos premios gracias a nuestra gente de Universal Fitness. Tenemos distintas premiaciones para ustedes. Continuamos. Una canasta de suplementos para... Epa, tenemos aquí el ganador. Se lleva su canasta de suplementos. Gracias. A Universal Fitness. Gracias. Bueno, los números 80, 85 están... Felicidades. Continuamos con otra canasta de suplementos para el número 72. Número 72. Sí. Oh, perfecto. Ahí tenemos nuestra ganadora. Viene a buscar su canasta de suplementos. Muy contenta. Gracias. Se lleva su premio. Su proteína. Gracias a la gente de Universal Fitness. Ahora sí se va a entrenar con proteína. Nos quedan dos premios más para el número 82. Número 82. Allá atrás. No, los jueces. ¿Viene por aquí a buscar su premio? Se lleva su canasta de suplementos. Gracias. Bueno, resaltar que Jeffrey Richardson obtuvo segundo lugar en los centroamericanos y del Caribe. Felicidades para él. Y ahí está recibiendo un premio. Felicidades. Y nuestra última canasta de suplementos es para el número 95. Número 95. ¿Ganador? Sí. Número 95. Se lleva la canasta de suplementos de nuestra gente de Universal Fitness. Felicidades. Felicitamos a nuestros agraciados que se llevan el fryer, plasma, suplementos, todo. No, no, no. Tenemos otra... Pónganle fe. Si no ganan es porque no le pusieron fe. Y el ganador del plasma de 43 pulgadas es para el número 90. ¡Felicidades! Este grupito tiene rato ahí haciendo... Se llevan su plasma de 43 pulgadas. ¡Felicidades! Ahora toca un regalo a nombre de nuestro patrocinador oficial Almacenes Gurabo para el número 93. Número 93. Pase por aquí a buscar su regalo. Muchas felicidades por el número 93. Permítame su ticket. Gracias. Pase por allá por la línea a buscar su regalo. De parte de nuestra gente de Gurabo Nutrition. Con nuestra modelo bella, hermosa. Se lleva su regalo. Ven que es fácil es ganar. Solo tienen que buscar un tequecito, bajado su silla. Se llevan su plasma. Se llevan su fryer. Y felices y contentos. Gracias a todos ustedes. Tenemos más premios. Todavía no hemos terminado. Continuamos con el número 92. No lo creo. Número 92. Se lleva un regalo de parte de nuestra gente de Gurabo. Venga rapidito a buscarlo. Continuamos con nuestro próximo premio. Número 67. Número 67. Número 67 a la una. Número 67 a las dos. Ok. Perfecto. Tenemos otro regalo. Oraste. Otro regalo de nuestra gente de Gurabo para el número 67. Continuamos con nuestro próximo premio. Número 97. Número 97. Número 97 a la una. Número 97 a las dos. No hay número 97. Continuamos con otro número. Número 68. 68. Pasen por aquí a buscar su premio. de nuestra gente de Gurabo. Gracias. Continuamos. Otro premio para el número 62. 62. No hay 62. 62. 62. Ok. Gracias. Próximo. Próximo premio para el número 33. Número 33. Ok. Tenemos nuestro ganador. Más premio de la gente de nuestro patrocinador, Gurabo. Número. Número. Número último premio. Última premiación corresponde al número 96. Número 96. Número 96 a la una, dos, tres. Continuamos con otro número. Número. Próximo premio para el número 1. Y con esta concluimos nuestra ronda de premiaciones en esta rifa extraordinaria gracias a nuestros patrocinadores. Con el número 1 se lleva su... Gracias a nuestra gente de Gurabo. Bueno y una vez concluida esta premiación, esta rifa, gracias a nuestros patrocinadores pasamos a nuestra siguiente categoría. Nuestra siguiente categoría, Memphis Seek, hasta 170 centímetros. Hacemos llamar al atleta con el número 38 desde el Distrito Nacional del Team Shape and Shake, Kevin Orlando Herrera. Adelante. Música, por favor. Música, por favor. Hacemos pasar a los siguientes atletas con el número 39, Aníbal Francisco Núñez. Con el número 40 desde Jaina, Rubéilín Vargas Vargas. Con el número 41 desde Santo Domingo Norte, Bastin Kervens. En esta no haremos pasarela. Desde Santo Domingo con el número 42, Norgilus Leonardo. Con el número 43, Juan Carlos Pineda. Con el número 44, Jesús Domingo Vargas. Con el número 45, Manuel de Jesús Mejía. Con el número 46, Meme Alex. Con el número 47, Darlene Leonel Rodríguez. Y completamos la categoría Memphis Seek, hasta 170 centímetros. Con un total de 10 atletas. Adelante. En la mayoría de los Santos Domingo. ¡Vamos! 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 De espaldas, por favor. De frente. Desde el 43. Un paso atrás. 43, 44, 45, 46 y 47. ¡Vamos! 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 ¿Michela? No, todos, todos, todos. Este grupo, córelo todos hacia allá. y los demás, ponlo aquí al lado. Muy bien, armados de frente. De espaldas, por favor. De frente, por favor. Muy bien, ahora sí. Vamos a separarlos en dos grupos para una mejor clasificación y evaluación. Entonces, al fondo va 47, 46, 45, 44 y 43. A la línea de fondo, por favor. Los demás ocupan el centro del escenario. Un cuarto de giro hacia la derecha, por favor. Un cuarto de giro y se colocan de espaldas. Una mano en la cintura, una mano en la cintura. Un cuarto de giro hacia la derecha, por favor. De frente. Muy bien, gracias. Michelle, ahora el siguiente grupo. Un cuarto de giro hacia la derecha. Arregles el número, por favor. Arregles el número, por favor. Muy bien. De espaldas. Un cuarto de giro hacia la derecha. Un cuarto de giro hacia la derecha. De frente. Ok, pueden ir al fondo. Un cuarto de giro. Muy bien, a la línea de competencia, el atleta con el número 39. Número 40. Número 44. Número 46. Número 47. Número 47. Un cuarto de giro hacia la derecha, por favor. Un cuarto de giro hacia su mano derecha, por favor. De espaldas. Una mano en la cintura. Cuarto de giro hacia la derecha. De frente, por favor. De frente, por favor. Muy bien. Pueden ir a la línea de su mano derecha, allá al costado, al fondo. Ahora vienen al frente, el atleta 38, 41, 42, 43 y 45. Cuarto de giro hacia la derecha, por favor. Cuarto de giro, y se colocan de espaldas, por favor. Cuarto de giro hacia la derecha. De frente. Muy bien, pueden volver a su posición allá en el fondo, por favor. Vamos a despedir con un fuerte aplauso esta categoría tan concurrida de Benz Fisic hasta 170 centímetros. Muy buen nivel. Mucha calidad. Excelente. Nos preparamos para recibir nuestra siguiente categoría, Benz Fisic hasta 174 centímetros. Con el número 48, desde Monte Cristi, del Team Ray Monterrero, recibimos a Merlin Manuel Uceta. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Recibimos con el número 49 a nuestro siguiente participante, Kenny David Frías. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos con nuestro siguiente participante desde San Francisco de Macorís con el número 50 es Marlene José Acosta y para completar esta categoría recibimos al siguiente atleta con el número 51 Ángel Luis Estrella ¡Muchísimas gracias! Invitamos a los atletas a pasar hacia la línea de competición para ser evaluados Un cuarto de giro hacia su mano derecha un cuarto de giro hacia la derecha un cuarto de giro hacia la derecha De frente por favor Muy bien, muchísimas gracias vamos a despedir con un fuerte aplauso la categoría Men's Physique hasta 174 centímetros Y de inmediato pasamos a nuestra siguiente categoría Men's Physique hasta 179 centímetros abriendo esta categoría abriendo esta categoría recibimos al atleta con el número 52 desde Santo Domingo desde Santo Domingo ¡Suscríbete! 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 Recibimos a nuestro próximo atleta con el número 53 Iván Samuel Disla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Continuamos con nuestro próximo atleta con el número 54 desde Santiago, Nelfi de Jesús Rodríguez. ¡Muchas gracias! con el número 55 nuestro próximo atleta desde San Francisco de Macorís Luis Daniel Santos muchas gracias para completar esta categoría Memphis hasta 179 un saludo de frente 54, totalmente de frente 53 de frente un cuarto de giro hacia su mano derecha por favor un cuarto de giro hacia la derecha de frente muy bien vamos a darle un fuerte aplauso y a despedir esta categoría Memphis hasta 179 centímetros continuamos con nuestra próxima categoría Memphis más de 179 centímetros iniciamos con esta categoría con el número 57 el atleta Oriel Martínez Pérez fuerte el aplauso When I met you in the summer To my heartbeat sound We fell in love As the leaves turn brown And we could be together baby As long as skies are blue Fuerte el aplauso, muchas gracias Continuamos con el siguiente atleta Con el número 58 Ervin Hanel Sánchez Muchas gracias Continuamos con nuestro próximo atleta Desde la Romana Con el número 59 Loquervi Caudal Yang 60 desde la Romana Jack Michael Núñez ¿Verdad? ¿Verdad? Muchísimas gracias Cerramos este grupo de atletas En la categoría Memphis Más de 179 centímetros Con el atleta 61 Randy Ramírez I don't know why Ok, muy bien. Un cuarto de giro hacia la derecha, por favor. Un cuarto de giro y se colocan de espaldas. Un cuarto de giro hacia la derecha. Muy bien, vamos a despedir con un fuerte aplauso a la categoría Men's Physique, más de 179 centímetros. De inmediato pasamos con los finalistas de la categoría Men's Physique Classic. Se ha reducido el grupo de 10, ha pasado a ser 5 finalistas. Llamamos al atleta con el número 27, Héctor Michael Rodríguez. Con el número 30, Juan Carlos Pineda. Con el número 37, Smarling José Acosta. Estos son los finalistas de la categoría Men's Physique Classic. ¡Vamos! Vamos a movernos un poquito hacia su mano izquierda. Número 37, un poquito hacia su izquierda, un paso. Hasta ahí, 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 31. Exactamente. Muy bien, vamos a colocarnos de frente, por favor. Totalmente de frente. Un cuarto de giro es a su mano derecha, por favor. Despaldas, por favor. Un cuarto de giro, por favor. De frente, por favor. muchas gracias vamos a darle un fuerte aplauso para despedir a la categoría Memphis Cic Clásico excelente, ahora pasamos a los finalistas de la categoría Memphis Cic hasta 170 centímetros reducimos el grupo de 10 a 5 finalistas y hacemos llamar al atleta con el número 39 Aníbal Francisco Núñez con el número 40 Rubélin Vargas Vargas con el número 44 Jesús Domingo Vargas con el número 46 Meme Alex y con el número 47 Darlene Leonez Rodríguez y este grupo completa los finalistas de la categoría Memphis Cic hasta 170 centímetros 46 y 47 De frente, totalmente de frente un cuarto de giro hacia la derecha un cuarto de giro y se colocan de espaldas, por favor un cuarto de giro hacia la derecha de frente, por favor de frente, por favor muy bien, muchas gracias un fuerte aplauso para esta categoría Memphis Cic hasta 170 centímetros hasta 170 centímetros excelente de inmediato pasamos a nuestra siguiente categoría Muscular Memphis Cic Open para dar apertura a esta categoría damos paso al atleta con el número 62 Wander de los santos Wander de los santos fuerte el aplauso o sea, aquí está aquí está el Memphis Cic Open y el Exhibition Game Classic entonces estas dos categorías no están aquí van o no van me imagino que allá Muchísimas gracias Continuamos con el siguiente atleta con el número 63 Alejandro José Díaz ¡Gracias! Muchísimas gracias Continuamos con el atleta con el número 64 Jeffrey Emil desde San Francisco de Macorís ¡Gracias! 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 Muy bien Un cuarto de giro hacia la derecha, por favor. ¿No te lo puede colgar? ¿No tiene con qué? Ok, muy bien. De espaldas, por favor. Un cuarto de giro hacia la derecha. De frente, por favor. Muy bien, muchas gracias. Vamos a despedir con un fuerte aplauso la categoría Men's Physic Musculado. Muchas gracias. Continuamos con nuestra próxima categoría, Exhibition Game Classic. Hacemos pasar al atleta con el número 65. Premiación en cue. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, muchas gracias. De frente, por favor, no se vaya. No se vaya. Venga, de frente, por favor. Un momentito. De frente, doble bíceps. Muy bien. Expansión dorsal. Gracias. De perfil, caja toráxica. Pectoral de lado, pecho. Muchas gracias. Muchas gracias. De espaldas, por favor. De espaldas, doble bíceps. Bien, así mismo de espaldas. Expansión dorsal. Excelente. De perfil. Tríceps. Excelente. De frente. Abdominales y piernas. Bien. Ok. Muchísimas gracias. Ahora sí, licenciado Eddie Piller. Recibe su premio. Su trofeo de oro más, su certificado más premios de nuestros patrocinadores oficiales. El atleta Isaac Moisés Tifa en la categoría Games Classic. Muchísimas felicidades. Bueno, y nuestros jueces continúan deliberando para pasar a la premiación. Premiaremos las distintas categorías. O continuamos con la otra. Ceremonia de premiación en queue. Atención, señor Edi Pidier. Ceremonia de premiación en queue. ¿Está listo? Bueno, recordarles que tenemos en el stand de Gurabo degustaciones de BCAA. Así que pueden pasar por allá con nuestro patrocinador por Boom. Y por el área también de nuestra, gracias a todos ustedes. Yo soy Lilian Bobadilla. Me faltó presentarme. Y es un gusto para mí compartir con todos ustedes. Tenemos premiación casi listas. Así que en breves minutos estaremos premiando las diferentes categorías. Y todo el mundo. Y todo el mundo. Perfecto. Ya estamos listos para dar inicio a nuestra ceremonia de premiación Comenzamos con la categoría Memphis C Classic Hacemos llamar a los finalistas con el número 27 Héctor Michael Rodríguez Número 30 Juan Carlos Pineda Número 31 Jesús Domingo Vargas Número 32 Ervin Hanel Sánchez Y número 37 Smarling José Acosta Ahí se completan los cinco finalistas de la categoría Memphis C Classic Que se siente el ánimo Para nuestros finalistas Comenzamos premiando el quinto lugar El quinto lugar corresponde al atleta con el número 30 Juan Carlos Pineda Quien se lleva medalla más su combo Gracias Gracias a nuestros patrocinadores Continuamos con el cuarto lugar El tercer lugar corresponde al atleta número 32 Elvin Hanel Sánchez Muchas felicidades y sus regalos gracias a nuestra gente de NutriSalud Continuamos con el tercer lugar El tercer lugar pertenece al atleta con el número 27 Héctor Michael Rodríguez Trofeo de bronce Trofeo de bronce Más su regalo de nuestro patrocinador NutriSalud Y por supuesto su certificado De la IDFF Para estudiar con nosotros Continuamos Continuamos Entre ellos está el primer y segundo lugar ¿Están listos? Segundo lugar En la categoría Memphis C Classic Corresponde Al atleta Al atleta con el número Con el número 31 Jesús Domingo Vargas Trofeo de bronce Certificado Y regalo de NutriSalud Que se sienta el aplauso para nuestro campeón Memphis C Classic El número 37 Es Marlin José Acosta Ahora los tres primeros lugares Posan para la foto Levanten sus trofeos Excelente trabajo Ahora dejamos solo al primer lugar Muchas gracias Muchas felicidades A nuestro primer lugar Continuamos Con la ceremonia de premiación La siguiente categoría Memphis C Hasta 160 centímetros 170 centímetros Nuestros finalistas Con el número 39 Aníbal Francisco Núñez Con el número 40 Rubélin Vargas 44 Jesús Domingo Vargas Con el número 46 Meme Alex Y con el número 47 Darling Leonel Rodríguez Un total de cinco finalistas En la categoría Memphis Cic Hasta 170 centímetros Comenzamos Con el ganador Del quinto lugar El quinto lugar Corresponde Medalla más regalo De nuestro patrocinador NutriSalud Continuamos Con la premiación Al cuarto lugar El cuarto lugar Corresponde Al atleta Con el número Se reduce el grupo Con el número 44 Jesús Domingo Vargas Solo dos Posa para la foto Felicidades Solo dos atletas Entre ellos está Nuestro campeón Y nuestro segundo lugar Que corresponde Al atleta Con el número 39 Aníbal Francisco Núñez Muchas felicidades Y que se siente El aplauso Para nuestro Muchas felicidades Nos quedamos con el tercer Los tres primeros lugares Levanten sus trofeos Ahora nos quedamos Solo con el primer lugar Levanta tu trofeo Excelente Excelente Muchas felicidades Excelente trabajo Continuamos Con la premiación A la categoría Memphis Hasta 174 Centrímetros Llamamos A los finalistas Con el número 48 Merlin Manuel Uceta Número 49 Kenny David Frías Número 50 Es Marlin José Acosta Y con el número 51 Ángel Luis Estrella El tercer lugar Corresponde Al atleta Con el número Recibe su medalla Y regalo De NutriSalud El tercer lugar Corresponde Al atleta Con el número 49 Kenny David Frías Muchas felicidades Entre ellos dos Se encuentra Nuestro campeón De la categoría Memphis y Classic Y pasamos a premiar El segundo lugar El segundo lugar El segundo lugar Pertenece Al atleta Con el número 51 Ángel Luis Estrella Muchas felicidades Recibe Trofeo de plata Certificado De la IDFF Y regalo De NutriSalud Y por supuesto Que se sienta El aplauso Para nuestro Campeón El atleta Con el número 50 Es Marlin José Acosta Es Marlin José Acosta Ahora solo Los tres primeros Lugares Y nos quedamos Con nuestro Campeón Con el primer lugar De inmediato Pasamos a premiar Hector 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 Michael Rodríguez Con el número 53 Iván Samuel Disla Número 54 Nelfi Jesús Rodríguez Número 55 Luis Daniel Santos Número 56 Número 56 Ramón Pérez Duran Eddie Pillier Favor Acercarse A la mesa De trofeos Por favor Y pasamos A llamar A nuestro Quinto lugar El quinto lugar Pertenece Al atleta Con el número 55 Luis Daniel Santos Han hecho Un excelente Trabajo Estos chicos Y creo que se merece Un aplauso Por parte De ustedes Cualquiera Que sea El lugar Ha sido Un ahorro Trabajo Continuamos Con el número Con el cuarto Lugar El atleta Con el número 53 Iván Samuel Disla Aplauso Para él Recibe Su Premio Por parte De nuestro Director Eddie Pillier Posan ahí Para la foto Excelente Continuamos Con nuestro Tercer Lugar Tercer Lugar Corresponde Al atleta Con el Número Con el Número Con el Número 56 Ramón Pérez Durán Bueno y entre Ellos dos Se encuentra Nuestro Campeón En la Categoría Memphis Seek Hasta 179 Centímetros Ahí Tenemos A nuestros Dos Finalistas Al cual Corresponde A uno De ellos Corresponde El Segundo Lugar El Atleta Ganador Del Segundo Lugar Con el Número 52 Héctor Michael Rodríguez Muchas Felicidades Y por Por supuesto Hacemos Pasar A nuestro Campeón Memphis Seek Hasta 179 Centímetros Nelfi De Jesús Rodríguez Recibe Trofeo De Oro Certificado Y Premio De Gurabo Nutrition Muchas Felicidades Pose De Los Atletas Para La Foto Nos Quedamos Ahora Con Los Tres Primeros Lugares Muchas Gracias Levanten Sus Trofeos Excelente Ahora Nos Quedamos Con Solo El Primer Lugar Muchísimas Gracias Junior Si Lo Llamamos Si Con El Permiso De Todos Ustedes Ustedes Están Viendo Un Atleta Con Una Discapacidad Y Precisamente Para Ese Atleta Hay Categoría Aparte Porque No Puede Ser Evaluado Igual Que Todos Los Demás Así Que Nos Nos Declaramos Con Un Primer Lugar Para Él Muchas Para Para Ver Cómo Evaluándote Igual Con Ellos Para Al final Entonces Reconocerte Sabemos Que Es muy Difícil Incluso Rafael Cabrera Me Para Para Categoría Memphis Sick Más De 179 Centímetros Llamamos A Nuestros Finalistas El Número 57 Oriel Martínez Pérez Número 58 Ervin Hanel Sánchez Número 59 Lo Kerby Caudal Yang Número 60 Jack Michael Núñez Y Número 61 Randy Ramírez Ahí están Nuestros Cinco Finalistas En la Categoría Memphis Sick Más De 179 Centímetros De Inmediato Llamamos Al Ganador Del Quinto Lugar Corresponde Al Atleta Con El Número 61 Randy Ramírez Muchas Felicidades De Inmediato Reconocemos Al Ganador Del Cuarto Lugar Pertenece Al Atleta Con El Número 59 Lo Kerby Caudal Yang Muchas Felicidades Recibe Su Medalla Por Parte De Nuestro Director Eddie Piliere Y Se Reduce El Grupo A Solo Tres Atletas Y Pasamos A Premiar Nuestro Tercer Lugar El Cual Corresponde Al Atleta Con El Número 60 Jack Michael Núñez Y Entre Ellos Dos Está Nuestro Segundo Lugar Y Nuestro Campeón Recibe Su Trofeo De Bronce Levanta Su Trofeo Ahí Está Excelente Muchas Felicidades Continuamos Con El Ganador De Nuestro Segundo Lugar Entre Ellos Dos Se Encuentra El Ganador El Segundo Lugar Corresponde Al Atleta Con El Número 58 Ervin Hanel Sánchez Pérez 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 Muchas felicidades Foto oficial Solo los atletas Pose, pose Número 61 Acérquese más Pose, pose Para su foto oficial Si mismo, levante sus trofeos Y solo nos quedamos con el primer lugar Para su foto oficial Muchas felicidades Que continúen los éxitos Pasamos a nuestra siguiente categoría En esta ceremonia de premiación Muscular Men Physique Open Llamamos a nuestros finalistas El atleta con el número 62 Wander de los Santos Con el número 63 Alejandro José Díaz Y con el número 63 Corresponde al atleta Con el número Tercer lugar Corresponde al atleta Con el número 63 Alejandro José Díaz Recibe su certificado De la IDFF Su trofeo de bronce Y su regalo Muchas felicidades Muchas felicidades Entre ellos dos Se encuentran nuestro segundo lugar Y nuestro campeón Segundo lugar De la categoría Muscular Men Physique Open Corresponde al atleta ¿A cuál atleta? Corresponde al atleta Con el número 62 Wander de los Santos Muchas felicidades Fuerte el aplauso Para nuestro campeón Ganador del primer lugar Jefri Emile Muchas felicidades Nos quedamos solo Con el primer lugar Para su foto oficial Levanta tu premio Y continuamos Con nuestras próximas categorías Quedan más Quedan mucho más Luego nuestros absolutos Y su premiación Así que no se muevan Estamos listos para continuar Con nuestro desfile de atletas Que vienen aquí Llamamos a la siguiente categoría Físico-culturismo clásico Para ello llamamos Al atleta Con el número 66 Brady Francisco Rodríguez Y al atleta Número 67 Isaac Moisés Tifa Estamos listos La categoría Físico-culturismo clásico Llamamos al atleta Brady Francisco Rodríguez Con el número 66 Y con el número 67 Isaac Moisés Tifa Por favor pasar a la línea de competición Muy bien Pasen al frente por favor Cada uno Cada uno Cada uno Cada uno dé un paso Hacia su mano derecha Para que se coloque En el centro del escenario A ver Relajados 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 De perfil Pectoral Gracias Gracias De espaldas Doble bíceps Perfil Perfil De perfil Tríceps Tríceps De frente De frente Relajados Por favor Vaciado Vaciado Abdominal Muy bien Relajados Asimismo De frente Abdominales Y piernas Muchas gracias Ok Ahora van a hacer La pose clásica De su preferencia Uno Dos Ya Ok Muchísimas gracias Entonces se queda En el escenario Solamente el número 66 Para su rutina De poses libres El 67 Prevenido Que le toca Detrás Música De Yoki Muchísimas gracias Y llamamos al atleta Número 67 Para su rutina De poses libres Música Música Bien Muchísimas gracias Gracias y con esta participación Despedimos Esta categoría De Classic Physique Continuamos con nuestra Próxima categoría Classic Physique Hasta 175 centímetros Llamamos a nuestros Llamamos a nuestros atletas Con el número 68 Juan Alberto Amancio Con el número 69 Carlos Manuel Tejada Y con el número 70 Herbie Antonio Flores Classic Physique Hasta 175 centímetros Muy bien Semirelajados Semirelajados Ok Vaciado abdominal Ok Muchas gracias Descansen De frente Doble bíceps Bien Relajados Relajados De perfil Cajatoráxica Ok De espaldas Por favor Muy bien Gracias Debe arreglarse El pantalón Debe arreglarse El pantalón Caballero Muy bien De perfil Tríceps De frente Por favor Vaciado abdominal Muy bien Relajados Relajados Tomen aire Abdominales y piernas Excelente 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 Vamos a hacer una pose clásica La de su preferencia Cuando yo cuente tres Uno Dos Y ya Bien Muchísimas gracias Entonces nos quedamos Con el atleta Número 68 Para su rutina De poses libres Los demás en queue Que le siguen Prevenidos los demás Música de Yoki 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 El atleta Con el número 69 Música de Yoki Música de Yoki Muchísimas gracias Llamamos al atleta Con el número 70 Herbie Antonio Flores Música de Yoki Música de Yoki Muchísimas gracias Con esta participación Despedimos a la categoría Classic Physique Hasta 175 centímetros Y de inmediato Continuamos con la próxima categoría Classic Physique Más de 175 centímetros Llamamos a los atletas Con el número 71 Alejandro Cheisito Cuda Con el número 72 Juan Carlos Rodríguez Juan Carlos Rodríguez Con el número 73 Brady Francisco Rodríguez Y con el número 74 Isaac Moisés Tifa Alejandro Alejandro Aquí abajo Abrazo Aplausos 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 De frente, doble bíceps. Relajados. De perfil... De perfil caja toráxica. De espalda, por favor. Doble bíceps. Ok, de perfil tríceps. Ok, relajados. Se colocan de frente, por favor. Abdominales y piernas. Muy bien. Relajados, relajados. Vamos a repetir el vaciado abdominal. Muy bien, muchísimas gracias. Me quedo en tarima con al atleta número 71. Los demás en cue para su rutina de poses libres. Música de Yoki. Música de Yoki. Música de Yoki. Música de Yoki. Muchísimas gracias, atleta número 72, Juan Carlos Rodríguez. Gracias por ver el video. Muchísimas gracias, atleta número 73, Brandi Francisco Rodríguez. Muchas gracias, atleta número 74, Isaac Moisés Tifa. ¡Gracias! 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 Excelente, muchísimas gracias. Con Tifa despedimos la categoría Classic Physique, más de 175 centímetros. Y damos paso a la siguiente categoría, Físico-Culturismo Master. Nuestro atleta, con el número 75, Kelvin Guzmán Herreras, desde la ciudad de Tenares. Edith Piller. Muy bien, muchísimas gracias. Quédenseme ahí, quédenseme aquí, ahí de frente. Muy bien. Posición semirrelajada. Ok. Excelente. Asimismo de frente, expansión dorsal. De perfil, caja toráxica. De espalda, por favor. Doble bíceps. Gracias. Asimismo de espalda, expansión dorsal. De perfil, tríceps. De frente, por favor. Abdominales y piernas. Muy bien, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para la categoría Master, Físico-Culturismo, en esta gran exhibición. Se queda aquí para recibir su reconocimiento, su trofeo de oro, por parte de nuestro director, Edith Piller. Fuerte el aplauso. Muchísimas gracias. De inmediato, pasamos a nuestra siguiente categoría, Físico-Culturismo Welter, hasta 75 kilos. Para ello, llamamos a nuestros atletas. Con el número 76, José de Jesús Díaz. Con el número 77, Brady Francisco Rodríguez. Y con el número 78, Isaac Moisés Tifa. Brady Francisco Rodríguez. Ah, ya llegó. Póngelos en orden numérico, por favor. 77, que cambien de posición con el 78. Ahora sí. Muy bien, posición semirelajada, atletas. Ok. De frente, doble bíceps. Bien, así mismo de frente, expansión dorsal. De perfil, caja toráxica. Bien. Gracias. De espaldas, doble bíceps. Asimismo de espaldas, expansión dorsal. Bien. De perfil, tríceps. De frente, por favor. Abdominales y piernas. Bien. Excelente, muchísimas gracias. Ahora se queda en tarima solamente el atleta número 76. Los demás prevenidos para su rutina de poses libres. Música de Yoki. Música de introductor seeing. Música de introductora. ¡Gracias por ver el video! 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 Muy bien, muchísimas gracias. Y con él despedimos a la categoría mediana hasta 80 kilogramos. Y de inmediato pasamos a nuestra última categoría de exhibición del día de hoy. Físico-culturismo pesado, más de 80 kilos. Y para ello recibimos a nuestros atletas. Desde Santo Domingo Oeste con el número 83, Juan Carlos Rodríguez. Desde el Distrito Nacional con el número 84, Kendry Rafael Florentino. Y con el número 85, desde Santiago, Domingo de la Rosa. Excelente. Semi-relajados. Doble bíceps. Asimismo de frente, expansión dorsal. De perfil, caja toráxica. De espalda, por favor. Doble bíceps. Ok, asimismo de espalda. Expansión dorsal. Ok. Tríceps de lado, por favor. Muchísimas gracias. De frente. Abdominales y piernas. Muy bien, muchísimas gracias. Nos quedamos en tarima con el atleta número 83 para su rutina de poses libres. Los demás no se vayan lejos. Los demás no se vayan. Vamos. ¡Gracias! Muchísimas gracias y llamamos al atleta número 84, Kendrick Rafael Florentino del Distrito Nacional. Domingo de la Cruz. Desde Santiago. Muchísimas gracias y con él despedimos la categoría de fisiculturismo pesada, más de 80 kilos. Premiación en Q. Excelente. Muchísimas gracias a todos nuestros atletas que tuvieron su paso por aquí, por tarima. En breves minutos, desde que nuestros jueces terminen de deliberar, vamos a tener nuestra premiación de categorías. Y por supuesto, en breve, los absolutos. ¿Quiénes se llevarán los premios absolutos en esta tarde de las diferentes categorías? Bikini, wellness, menfisic, clasifisic y fisicoculturismo. Por favor, nuestro director Edi Piliere, acercarse a la mesa de premios para comenzar nuestra ceremonia de premiaciones. En este campeonato, nuestros ganadores de absoluto se llevarán un premio especial, así que atentos, no se muevan de sus sillas, porque en breve empezaremos nuestra premiación. Pongo una musiquita ahí, DJ. Pongo una musiquita ahí, DJ. Y al abrazo hoy, lo voy a disfrutar, ya todo va. Resultados en mano. Ya tenemos los resultados de esta ceremonia de premiación con todos nuestros finalistas. Iniciamos esta premiación con la categoría físico-culturismo clásico. Llamamos a nuestros finalistas con el número 66, Brady Francisco Rodríguez y con el número 67, Isaac Moisés Tifa. Por favor, pasar a nuestros atletas con el número 66 y con el número 67 de la categoría físico-culturismo clásico. Perfecto, estamos listos. ¿Quién se lleva el primer premio esta tarde? ¿Quién se lleva? ¿Quién se lleva? Para el atleta con el número 66, Brady Francisco Rodríguez. Muchas felicidades. Se lleva trofeo de plata más un bono educativo de 10 mil pesos de la IDFF. ¡Fuerte el aplauso! Y que se sienta la algarabía para recibir a nuestro campeón, Isaac Moisés Tifa. ¡Fuerte el aplauso! ¿Quién recibe su trofeo de oro más un certificado, su bono educativo? ¡Muchas felicidades! ¡Foto oficial, solo los atletas! ¡Foto oficial! ¡Levanten su trofeo, claro! Ahora solo el primer lugar. ¡Muchas felicidades! Continuamos con nuestra premiación en la categoría Memphis Classic hasta 175 centímetros. Llamamos a nuestro grupo de finalistas con el número 68, Juan Alberto Amancio, con el número 69, Carlos Manuel Tejada, y con el número 70, Herbie Antonio Flores. Memphis Classic hasta 175 centímetros. ¿Listos? ¿En posición? Conocemos nuestro tercer lugar. El tercer lugar corresponde al atleta con el número 68, Juan Alberto Amancio. ¡Muchas felicidades! ¿Quién recibe su trofeo de bronce más su bono educativo de la IDFF? Y su regalo, por supuesto, de nuestro patrocinador, Gurabo. ¡Muchas felicidades! Continuamos con la premiación de nuestro segundo lugar. Entre ellos dos se encuentra nuestro campeón y nuestro segundo lugar, el cual corresponde al atleta... Al atleta... Al atleta con el número 70, Herbie Antonio Flores. ... Recibe su trofeo de plata, su kit de Gurabo Nutrition, más su certificado de la IDFF. para estudiar cualquiera de los diplomados que tienen disponibles. Y por supuesto, que se siente el aplauso para el campeón, Men Classy Physique, Carlos Manuel Tejada. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí están nuestros cuatro finalistas en la categoría Men Classy Physique, más de 175. Pasamos a premiar el cuarto lugar. El cuarto lugar corresponde al atleta con el número 71, Alejandro Cheisito Cuda. ¡Aplauso para él! ¡Muchas felicidades! De inmediato pasamos a premiar nuestro tercer lugar. Entre ellos se encuentra nuestro tercer lugar y corresponde al atleta con el número 74, Isaac Moisés Tifa. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Muchas felicidades para Isaac. Continuamos con nuestro primer y segundo lugar, ahí están nuestros dos finalistas, el segundo lugar corresponde al atleta con el número 73, Braydey Francisco Rodríguez. Recibe su trofeo de plata por parte de nuestro director junto con su certificado de 10 mil pesos en un bono educativo, muchas felicidades y fuerte el aplauso para recibir a nuestro campeón de primer lugar, Juan Carlos Rodríguez. No te olvides de mí, mira que lindo estoy, soy como soy, un chico malo en ningún papoy, no te olvides de mí, mira que lindo estoy, si tú no tengas eso, ponte clara que me voy. Muchas felicidades, foto oficial, solo los atletas, foto oficial de los atletas, se quedan aquí para hacerse sus fotos. Muchas gracias, nos quedamos solo con los tres primeros lugares, los tres primeros lugares para su foto oficial. Levanten sus trofeos muchachos, pose para la foto y ahora nos quedamos solo con el primer lugar. Muchas gracias, muchas felicidades. Continuamos con la premiación y nuestra próxima categoría, físico-culturismo Welter hasta 75 kilos. Llamamos a nuestros finalistas con el número 76, José de Jesús Díaz, con el número 77, Braydey Francisco Rodríguez, y con el número 78, Isaac Moisés Tifa. Ahí están nuestros tres finalistas en la categoría físico-culturismo Welter hasta 75 kilos. Vamos a conocer nuestro tercer lugar. El tercer lugar corresponde al atleta con el número 77, Braydey Francisco Rodríguez. ¡Braydey Francisco Rodríguez! Muchas felicidades. Continuamos con nuestro segundo lugar. Conocer quién será nuestro segundo lugar. ¿Quién será, eh? Nuestro segundo lugar corresponde al atleta con el número 76, José de Jesús Díaz. Muchas felicidades. Y se corona como campeón de la categoría físico-culturismo hasta 175 kilos, Isaac Moisés Tifa. Fuerte el aplauso. El segundo lugar corresponde al atleta con el número 77, Braydey Francisco Rodríguez. Ay, sí, niño, míralo ahí, niño. El día es que le iba a aprender y no me creyeron, niño. Ahora quieren un pedazo del picacho, niño. Yo veo mucho, niño, más de los ganas a por valer. Ay, sí, niño, míralo ahí, niño. ¿Quién es que le iba a aprender y no me creyeron, niño? Ay, sí, niño, míralo ahí, niño. Ay, sí, ay, 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 ay. Ay, sí, niño, míralo ahí, niño. Tenía el cali, iba a aprender que yo no me encaquillo. Yo me la quebo y automático se me ve el brillo. Uno la aprende. Excelente, ahora solo el primer lugar para su foto oficial. Muchas gracias. Continuamos con nuestra próxima categoría a premiar físico-culturismo mediano. Para ello, llamamos a los finalistas con el número 79, Carlos Manuel Tejada, con el número 80, Herbie Antonio Flores, con el número 81, Argenis Balbuena, y con el número 82, Kelvin Guzmán Herrera. Ahí están nuestros cuatro finalistas en la categoría físico-culturismo mediano. Pasamos a conocer a nuestro cuarto lugar. El ganador del cuarto lugar en esta categoría pertenece al atleta con el número 82, Kelvin Guzmán Herrera. Recibe su medalla por parte de nuestro director, Edi Piliere. Muchas felicidades. El tercer lugar de la categoría físico-culturismo mediano corresponde al atleta con el número 80, Erbie Antonio Flores. Muchas felicidades. Nos queda el número 79 y número 81. Entre ellos se encuentra nuestro primer lugar. Y nuestro segundo lugar corresponde al atleta con el número 81, Argenis Balbuena. Recibe su trofeo de plata más su certificado de la IDFF. Muchas felicidades. Y por supuesto, que se siente el aplauso para nuestro campeón, Carlos Manuel Balbuena. Muchas felicidades. Se quedan para su foto oficial. Muchas gracias. Nos quedamos con los tres primeros lugares. Gracias. Pero si yo me acabo de ganar un trofeo, yo lo levanto. Levanten sus trofeos. Muchas gracias. Nos quedamos solo con el primer lugar. Gracias. Muchísimas gracias. Y pasamos a la premiación de nuestra última categoría regular antes de pasar a los absolutos. Categoría físico-culturismo pesado. De inmediato, llamamos a nuestros finalistas con el número 83, Juan Carlos Rodríguez, con el número 84, Kendry Rafael Florentino, y con el número 85, Domingo de la Rosa. Ahí están nuestros tres finalistas de la categoría físico-culturismo pesado. De inmediato, premiamos nuestro tercer lugar. El tercer lugar. El tercer lugar de esta categoría corresponde al atleta con el número 84, Kendry Rafael Florentino. Aplauso para él. Recibe su trofeo de bronza y su certificado, su bono educativo de 5,000 pesos de la IDFF. Continuamos con nuestro segundo lugar. El segundo lugar en la categoría físico-culturismo pesado pertenece al atleta con el número 85, Domingo de la Rosa. Muchas felicidades. Y que se siente el aplauso para nuestro campeón y primer lugar, Juan Carlos Rodríguez. ... Puerto Rico, New York City, California, Texas, Chicago, Atlanta, Miami, Boston, D.C. Nuevamente los Jax se revienta, pesó la millada, los winsters, estoy en la McQC-Doll. Muy respeto por los gangsters, hasta mi hive en mi con, sabe que le lleva aquí todo. ¡Muchas felicidades! Bueno, ha llegado el momento, el momento cumbre, el cierre por todo lo alto. Es el momento de conocer a nuestros absolutos. Comenzamos a llamar a nuestros atletas, nuestra primera categoría, nuestras absolutas de la categoría bikini. Ok, vamos a darle un momento a que se alisten para salir. Mientras tanto, queremos agradecer de manera muy especial a todos nuestros patrocinadores que han formado parte importante de esta primera edición del IDFF Championship. Esperamos tenerlos en nuestras siguientes ediciones y a todos ustedes también contar con su presencia. Ha sido un evento magnífico, premiaciones, música en vivo, un desfile de atletas con una categoría y una calidad impresionante. Así que, muchísimas gracias a ustedes y muchísimas felicidades a nuestros atletas y ganadores. La rubia, mi amiguita, estoy todo amor, porque en su cumpleaños nos enviaron su honor. Y les dios, pues vieron muchas buenas, y están a pasear con toda la capital, pues tienen, no puede matar. Le dios, no puede matar, le veo, no puede matar, tienen, no puede pasar. El motor es grande, tiene capacidad, si es dinero, no puede pasar. La vida es un día, no puede pasar. El motor es un día, no puede matar, pues tienen, no puede matar. Le veo, no puede matar, ¿quién tiene? Un motor es bueno, un buen motor. Le veo, no puede matar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a comenzar con nuestros absolutos. Nuestros absolutos en la categoría bikini. Comenzamos y llamamos al atleta con el número 17, August Evicare. Y nuestra próxima primer lugar, con el atleta con el número 19, Esmeralda Balbuena. Entre ellas van a debatir quién se lleve el absoluto en la categoría de bikini el día de hoy. Por favor, pasar a la línea de competición. Muy bien, chicas. Un cuarto de giro es a su mano derecha, por favor. De espaldas, por favor. Tres pasos hacia el fondo. Un cuarto de giro a la derecha. De frente, por favor. Muchísimas gracias. Vamos a despedir con un fuerte aplauso a la categoría absoluto de bikini. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente categoría a debatir por el absoluto, bikini wellness. Para ellos, llamamos al atleta con el número 24, Ángelis Lebrón. Y con el número 26, Stephanie Gutiérrez. Un cuarto de giro a la derecha. De espaldas, por favor. Tres pasos hacia el fondo. Un cuarto de giro a la derecha. De frente, por favor. Tres pasos hacia el frente. Pues vamos a despedir con un fuerte aplauso A la categoría Wellness En su ronda absoluto Muy bellas Continuamos con nuestra próxima categoría Para el absoluto Men's Physique Para ello llamamos al atleta con el número 46 Meme Alice Con el número 50 Es Marlin José Acosta Con el número 54 Nelfi de Jesús Rodríguez Y completando este grupo El número 57 Oriel Martínez Pérez De frente por favor Totalmente de frente Número 54 46 de frente Un cuarto de giro hacia la derecha por favor Cuarto de giro y se colocan de espaldas por favor Un cuarto de giro a la derecha De frente por favor 54 y 57 Un paso hacia atrás por favor Un paso nada más Era un paso nada más 50 y 46 Se trasladan a este lado Le sigue entonces 57 Y 54 Un cuarto de giro a la derecha por favor De espaldas Un cuarto de giro a la derecha De frente por favor Muy bien Muchísimas gracias Vamos a despedir con un fuerte aplauso La categoría Men's Physique En su ronda Absoluto Nuestro siguiente llamado Para la categoría En su ronda De absoluto Classy Physique Llamamos al atleta Con el número 69 Carlos Manuel Tejada Y con el número 72 Al atleta Juan Carlos Rodríguez Juan Carlos Número 69 Medio paso Hacia su izquierda Ok Exacto Doble bíceps De perfil pectoral De espaldas De espaldas por favor Doble bíceps De perfil Tríceps Muy bien De frente Vaciado abdominal Ok Relajados Abdominales y piernas Muy bien Muchísimas gracias Vamos a despedir Con un fuerte aplauso La categoría Classic Physique Muchísimas gracias Y continuamos Con el llamado A nuestra última Categoría De absoluto Ellos son Perfecto Vamos a hacer el llamado A nuestra próxima categoría En un momento Ya casi conocemos Quienes son los ganadores De la categoría En sus diferentes categorías Del premio absoluto El premio mayor Que se llevan Los diferentes ganadores De los primeros lugares En las distintas categorías Espera Porque todavía no está Levantando nada Cambiando Porque son lo mismo De ahora Ok Está cambiando El pantalón 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 Perfecto. Bien, ya estamos listos para llamar a nuestra última categoría en su renglón de absoluto, físico-culturismo. Continuamos y para ello llamamos al atleta con el número 78, Isaac Moisés Tifa, con el número 79, Carlos Manuel Tejada y con el número 83, Juan Carlos Rodríguez. Muy bien, de frente, doble bíceps. Ok, así mismo de frente, expansión dorsal. De perfil, caja toráxica. De espaldas, por favor. Doble bíceps. Ok, así mismo de espaldas, expansión dorsal. Muy bien, de perfil nuevamente. Tríceps. De frente, por favor. Abdominales y piernas. La pierna primero, cae. La pierna primero, cae. La pierna, cae. La pierna, cae. Muchísimas gracias. Vamos a dar un fuerte aplauso a estos titanes de físico-culturismo en su ronda absoluto. Excelente. Mientras los jueces deliberan y se toman su tiempo para seleccionar a los ganadores del absoluto en sus diferentes categorías. ¡Gracias! 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 La delita llamaba su madre y la tiene la tira. La delita llamaba su madre y la tiene la tira. La delita llamaba su madre y la tiene la tira. La delita llamaba su madre y la tiene la tira. Ha llegado el momento, el momento cumbre. Uno de los momentos más especiales que tienen estas competencias. Gracias a nuestros patrocinadores que se unen también a esta premiación final. Y por supuesto regalan obsequios muy valiosos a todos nuestros absolutos. Aparte, obviamente, de su trofeo mayor que los acredita como absolutos. Sin más preámbulos, pasamos a llamar. Un segundito, por favor, un segundito. Espérate. Cuente usted. Precisamente, porque los estatutos me dan autoridad para decisiones como esta. Porque en el día de hoy, alguien se pasó el día entero con ustedes. Y siendo la primera vez, para mí es la primera vez en 50 años que tengo en esto. Y veo a esa persona en tarima. Precisamente, y le voy a pedir un fuerte aplauso. Para nuestra maestra de ceremonia, recibe la madalla de oro. Alfredo, ven que tú quieres tener la foto. Gracias. Muy, muy buen trabajo. Felicidades, amores. Excelentemente bien. Ponme. Ponme, ponme al lado. Ahí. Se lo merece, ¿sí o no? El aplauso para ella. Gracias. 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 Para iniciar con esta premiación de los absolutos, invitamos a la directora del Instituto Dominicano de Fisicoculturismo y Fitness, Mayra Paulino, para quien pide un fuerte aplauso. Ha formado parte importante de este primer campeonato y también ha otorgado muchos bonos educativos para todos ustedes, para que puedan estudiar en el instituto y aprender mucho sobre fitness. Bueno, iniciamos esta premiación absoluta con la categoría bikini fitness. Nuestra campeona absoluta en el día de hoy se lleva su premio absoluto, su corona, también certificado de Clavel Collection y certificado de masajes, de Evi Massage. Así que muchísimas gracias. Y por supuesto, su anillo que la acredita como campeona absoluta. Llamo a la campeona de bikini fitness que se sienta el aplauso para Auguste Eviquer. ¡Muchas felicidades! Aparte, se lleva su premio su Air Fryer por parte de nuestra gente de Bomi, de Bomi Gallery, Bimo Gallery. Muchísimas felicidades para ella. Tiene premios de sobra. ¿Se puede quedar ahí? Vamos a hacer el llamado a los siguientes campeones absolutos. ¡Que se sienta el aplauso para nuestra campeona absoluta en la categoría de bikini! ¡Excelente trabajo! Continuamos con nuestra campeona absoluta en la categoría wellness. ¡No se vaya, quédese por aquí, venga! Estamos listos para llamar a nuestra próxima campeona absoluta en la categoría bikini wellness. Por aquí recibimos su trofeo absoluto, su anillo, su corona, su Air Fryer por parte de nuestra gente de Bimo Gallery, su certificado de Clavel Collection y su certificado de Evi Massage. La campeona absoluta en el IDFF Championship en su primera edición es Ángelis Lebrón. ¡Fuerte el aplauso para Ángelis! Se vale llorar, se vale todo. ¡Fuerte el aplauso para Ángelis Lebrón! 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 Eso Excelente trabajo Muchas felicidades para nuestra Campeona absoluta En la categoría de Bikini Wellness Angelis Lebron Continuamos con nuestro Absoluto en la categoría Men's Physique ¿Quién de ustedes creen que es el Absoluto en la categoría Men's Physique? Nuestro campeón absoluto Que por supuesto también se lleva sus premios Su trofeo absoluto, su anillo Su Air Fryer Y sus distintos certificados de regalo Es para No me imagino como tienen que estar los nervios Ahí atrás Nuestro campeón Absoluto en la categoría Men's Physique es Meme Alex Fuerte el aplauso Muchas felicidades Nuestro campeón absoluto En la categoría Men's Physique Men's Physique es Fisic. Continuamos con esta premiación de nuestros absolutos en esta tarde y nuestra siguiente categoría es la categoría Classic Fisic. Nuestro campeón absoluto de la categoría Classic Fisic es para, luego de 10 pasó a ser 5 y luego de 5 se determina que el campeón de esta categoría es Juan Carlos Rodríguez. Muchas felicidades para nuestro campeón. Que se sienta el aplauso para Juan Carlos. La vacación, la canción, que causa en ti en sus cuerpos, esa sensación de la vida. Pose para la foto oficial. Fisic. 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 por lo único que yo estaría preocupada es por qué lugar le voy a dar a todos esos premios y cómo voy a usar todos esos air fryers eso sería mi única preocupación muchas felicidades juan carlos fuerte el aplauso para él bien merecido y y Ahora nos reunimos todos para hacer la foto oficial con todos nuestros absolutos. Queremos también felicitar a los creadores de estos cuerpos absolutos. También se llevan su premio el Team Frank Fit, Team Raymond Terrero y Team Beato, que son los creadores de estos cuerpos absolutos. Muchas felicidades para ustedes también. Y de esta manera finalizamos con éxito. Finalizamos con éxito esta primera edición del IDFF Championship. Nos vemos el próximo año con mucho más ánimo. Gracias a todos ustedes por formar parte de este campeonato de físico, culturismo y fitness. Yo soy Lilian Bobadilla y para mí fue un placer compartir con todos ustedes. Gracias y muchas felicidades a todos nuestros atletas. ません. Bueno, entonces, de esta manera que está en el momento, la noticia que está en la tienda y la noticia, que está en la tienda. Me sea, que está en la tienda y la noticia. Me sea, que está en la tienda y la noticia. Tena y la noticia. Tena y la noticia. Y no, no, no. Tena y la noticia. el monumento espera por ustedes. Oh, 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 oh. Hay moros en la costa, muchos quieren ponerse la corona, de que este vaquito lo detronan, pero no cumple, yo quemé este de crios. Rincones, callejones, los polémones de rens en comisiones, dando pechados, frenando puertos de esquina, parando los platos por villanos, gautarinas. ¡Gracias! Música Música Música